¡Ole que sí! ¡Que aquí está Belén Málaga! ¡Cómo se nota, eh! ¡Cómo se siente! Belén Málaga está presente 11 menos 20 Bienvenida, bienvenido Oye, ni me gusta Por un momento, te lo digo cada mañana Quiero que te sientas solo Ni por un instante Que no sientas la compañía de tu gente Que es la mía en esta plaza del pueblo Para compartir los mejores sentimientos En la mañana de Andalucía Que tiene arreglo Claro que sí No va a tenerlo Con el mejor equipo del mundo Para mí, Juana Ponce Es la mejor psicóloga y sexóloga Del planeta Para mí, la mejor fisioterapeuta Es Elena Garín Pérez ¡Buenos días! ¡Buenos días! El mejor abogado es... ¡Manuel Huertas! ¡Buenos días! El mejor y más atractivo de los médicos de la televisión Es Juan Carlos García ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira su sonrisa, es la mejor abogada Es Mariluz Aguilera ¡Buenos días! ¡Buenos días! Daniel Manzano ¡Buenos días! Aquí estamos ¡Qué buena voz tienes! Tengo un tenor de Belén Málaga aquí ¿Cómo ha sido eso? ¡Te ha salido solo! ¿Tú eres capaz de repetirlo? ¿Tú eres capaz de repetirlo? A ver, espérate Pero con micro o sin micro? Yo creo que no hace falta ni micrófono ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Viva Anuctor! ¡Viva Anuctor! Dame un besito ¡Dale un besito! ¡Rei! ¿Así da gusto empezar la mañana? Niño, qué garganta Luego lo vamos a repetir ¡Qué ánimo, eh! Este sí es el fan número uno Bueno, vamos a ponernos un poquito en situación Porque desgraciadamente tengo que compartir con vosotros una noticia terrible Un accidente laboral se cobraba el pasado sábado la vida de un padre de tres hijos De Andrea de siete, de Claudia de seis, de David de tres Y la madre de los niños La viuda va a estar esta mañana con nosotros Porque necesita urgentemente ayuda para alimentar a sus chiquillos Y además es que Claudia sufre una arritmia severa Y David sufre autismo Y no da abasto No da abasto Macarena Por cierto, David, el marido de Macarena Falleció a los 28 años ¡Qué terrible desgracia! Al parecer, iban el tractor Se atoró la máquina de almacenar aceitunas Los que trabajáis en el campo sabéis sobradamente lo que os estoy hablando Se atora el chaval 28 años, ¿eh? Se mete dentro La máquina empieza a funcionar de manera repentina Y resulta decapitado Esa es la triste y dramática realidad De un joven padre Que estaba buscando trabajo Que consiguió empleo para unos días ¿Para qué quería el dinero del empleo fundamentalmente? Pues para conseguir arreglar el coche Tener para gasolina Y llevar a los niños al médico Y ha fallecido en el intento Son de Osuna Ya hago un llamamiento Al pequeño escorial de Andalucía A Osuna, a su pueblo Una paisana vuestra, de todos Macarena Nos pide ayuda 28 años Recién viuda Tres hijos Dos Enfermos Vamos a hacer lo posible En la medida que Cada uno pueda En capacidad y en conciencia Para ayudar A esta familia Y a esta joven Que necesita Imagínate Calor humano Cercanía Y por supuesto Un impulso económico Tengo que decirlo así Para todo eso estamos aquí, ¿eh? Para todo eso está la buena gente De la gran familia que compone Tiene arreglo Aquí no es un dato más De un accidente laboral Mortal en este caso Aquí nos quedamos Con la historia De una familia Y con la continuidad humana Para precisamente Ayudarles Y por esos tres chiquillos Qué lástima, ¿no? ¿Qué se le dice a unos niños En estas circunstancias Tan terribles? Que vuelvan del cole Y... O que vuelvan a casa Era sábado Y se encuentren con Con esta situación Con la ausencia De su padre para siempre Queremos ayudarles hoy Por supuesto que sí También esta mañana Nos importa Muchísimo A todos Me abordan por la calle Me preguntan El otro día tuviste En el programa Un químico No me ha quedado claro Cuáles son los tapones Que puedo tener en mi casa Tengo plaguicidas en casa Tengo plantas en la terraza Ya no sé qué hacer Con esos botes Con esos tapones Porque en los últimos Ocho años Han fallecido Seis personas Han muerto seis personas Por inhalar Fosfina Luego te diré El palabra científico ¿Cuál es? Pero para que nos entendamos Es como popularmente Se conoce una sustancia Mortífera Si entra en contacto Con la humedad La inhalación Del gas Que desprende Puede causar La muerte Y de hecho El pasado mes de diciembre Como sabéis Fallecieron Tres personas De la misma familia Los padres Y una hija De 14 años De la familia Caño Bautista Se ha especulado mucho Se ha hablado mucho Se ha desinformado mucho Ha habido mucho morbo gratuito Alrededor de esta noticia Creo que Nosotros lo hemos intentado una vez Pero no nos hemos quedado Satisfechos del todo Y además Nos ha llamado gente Yo no tengo claro Cuál es el tapón Ni cuál es el bote Y si es el tapón O lo que lleva adentro Las pastillas famosas Y si es que el tapón Se ha impregnado Con esa sustancia ¿Qué ha pasado, Fernando? Yo hoy quiero Que veas el bote Quiero que veas el tapón Para tranquilizar Para no alarmar más Para que sepamos Qué tapones podemos coger Y tener en casa Y cuáles hay que desechar Vamos a aclararlo Porque yo creo que ya está bien De especular Con un asunto tan grave Tan dramático Porque no es la primera vez Es raro Son seis víctimas En ocho años Es raro que llegue Al ámbito doméstico Esta sustancia Pero puede ocurrir Por tanto Hay que saber De lo que estamos hablando Y mucho menos Verter Como ocurría Hace seis años Por el sumidero La sustancia Que eso fue lo que le causó La muerte A tres niñas En dos casos distintos Luego te cuento más Otro asunto Que nos preocupa En Andalucía Fuente El Ministerio del Interior Datos oficiales Cada día Treinta personas Sufren un atraco En la calle Esa es la media aproximada Tirones de bolso Fundamentalmente Que pueden Ocasionar graves lesiones A la víctima No es la primera vez A mi madre Por ejemplo Le rompieron Un calcáneo Bien A esta hora de la mañana Para personas mayores De 60 años Se está realizando Un curso De defensa personal Defensa personal Es importante Saber en un momento dado Cómo eludir Al caco que viene A pegarte un tirón Del bolso Y si me caigo al suelo Por defenderme Espérate Hay técnicas Y hay mayores en Lepe Que están aprendiendo Cómo hacerlo Vamos a esta localidad De la provincia de Huelva Desde donde Nos pide paso Un equipo de Tiene arreglo Con Manuel Carcelén Al frente Manuel Buenos días ¿Qué están aprendiendo? Hola Muy buenos días Fernando Fíjate porque Las pillan Estas mujeres Unas 25 señoras Que están ahora mismo En plena clase De defensa personal Es una clase Pues que será puntualmente Que se imparte Totalmente gratuita Gracias al ayuntamiento De Lepe Atención a la cara De nuestra señora De nuestras madres De nuestras abuelas Cómo están Con el puño en alto Las piernas Haciendo ejercicio Y con un sinfín De características buenas Que les supone No solamente para la salud Sino aparte Lo que les supone Para ellas Pues el poder defenderse En la calle Si te parece Fernando Hola Muy buenos días A todos Tenemos aquí Al profesor de Cárate Al cual Con su disculpa José María José María Muy buenos días Le vamos a interrumpir Un momentito En la clase Señora Ustedes sigan Con lo vuestro Seguid Seguid Y José María Le doy Buenos días Buenos días Tenés aquí a Fernando Cuéntanos Cuéntanos Qué consiste Esta clase Y las características Y las características Y los beneficios Que les supone Para nuestro mayor Hacer esto Bueno Pues estamos Hemos partido Un taller de defensa De personal Porque últimamente Estamos viviendo Muchas inseguridades Sobre todo Nuestras personas mayores Cuando van a comprar Las pensiones Pues alguna que otra Se hace un sustito Con algún que otro robo Entonces Desde el ayuntamiento Y concretamente De nuestros centros Municipales de mayores Pensamos que Poder realizar Una actividad como esta Les vendría muy bien Para el día a día A mí lo que me preocupa Buenos días Soy Fernando Profesor O maestro Lo que me preocupa es Si mi madre me dice Yo me desciendo Pero hoy si me tiran al suelo Y me rompen la cadera ¿Cómo se puede evitar El contacto con el ladrón? Bueno Realmente el contacto Con el ladrón Eso no se puede evitar Eso no se puede evitar Lo único Lo que aprendemos Es salir Lo mejor posible Ante una agresión Normalmente siempre La persona que agrede Van con muy mal Las intenciones Y lo que le tengo Es provocar sobre ello Que la persona Que sea agredida Que por lo menos Salga lo más victoriosa posible Estamos hablando De personas mayores De 60 años En la primera parte De este taller Veo más mujeres Que hombres ¿Correcto? Sí, sí Es verdad Es verdad Los hombres Normalmente Participan pocos En las actividades De este tipo ¿Vale? Tenemos en el centro Hace muchas actividades Deportivas Y los hombres Son más reacios Será por la cultura Que tienen nuestros mayores Que se ve un poquito Como fuera de lugar Haciendo ese tipo de actividades Pero a poquito a poco Los vamos consiguiendo Que se meten en el gimnasio A mí me gustaría saber ¿Qué estáis haciendo en el gimnasio? Me gustaría Manuel Carceren Si es posible Que nos acercásemos A las alumnas A parte del testimonio Del profesor de Carte De José María Te tenemos preparada Una pequeña sorpresa Por supuesto Pero si te parece bien Fernando Esperamos unos minutillos De nada Y lo colocamos todo Como Dios manda Vale, vale Te esperamos aquí ¿Vale? No nos movemos En plazo enseguida Sí porque aquí en el plató De Tiene Arreglo Cuento con una De esas personas Que han sido víctimas De un atraco En plena calle Pero que me lo cuente Él mejor Es Anastasio Y está con nosotros Esta mañana Aquí en Tiene Arreglo Para contarnos Su experiencia Anastasio Buenos días Hola ¿Qué te ocurrió? Bueno Fue muy sencillo Yo iba por la calle Me tocaron atrás Como yo Como alguien que me quiere decir algo Que me quiere saludar Que es lo que yo pensaba Y cuando me canté para atrás Me dieron un puñetazo en la mandíbula Me tiraron al suelo Y desde el suelo Me arrancaron El bolsillo de la camisa Que es donde llevaba La cartería Que llevaba pequeña Y te la pusieron con ella O sea que te pegaron un toque por detrás Como si alguien te va a decir Hola Anastasio Te guardes Exactamente Exactamente Me dieron un puñetazo Que caía al suelo Sabían muy bien a lo que iban Sí, sí Se habían visto además Seguro, seguro que me lo habían visto El bulto en el bolsillo Más que bulto Es que yo había estado tomándome una cerveza Y seguramente allí O bien cuando lo había sacado de la caja Del banco Ya Cambiar dinero Sacar dinero Sacar del cajero Hay que estar concentrado muchas veces Posiblemente Ojo a visor de lo que nos rodea Incluso cuando estamos relajados O precisamente cuando estamos relajados Como Anastasio Tomándose unas cañas con los amigos Gracias por tu experiencia Enseguida Quiero 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 saber Cómo defendernos De los cacos Y cuento además Con dos expertos Sí, porque Son 30.000 Atracos con fuerza Solo el año El año pasado Durante los primeros seis meses O sea que es un dato Bueno No voy a decir Alarmante Pero sí preocupante Como para tenernos Nunca mejor dicho Sobre aviso Nos acompañan Dos expertos En defensa personal Por favor, adelante Buenos días Buenos días Buenos días Tu nombre es Marcondes Marcondes Que eres además policía Sí Y el tuyo Javier Javier Ambos Traen unas camisetas Perfectamente identificadas De un gimnasio O de un centro De defensa personal Somos un club privado De artes marciales En Fuengirola de Mijas La zona de Fuengirola de Mijas Yo veo jóvenes Lozanos y salameros Y muy fuertes Pero yo estoy hablando Y pensando en mi madre Que está fantástica Pero lógicamente No tiene la fortaleza vuestra Y en cómo se puede defender Y cómo se puede defender Y la destreza Porque todo esto Conlleva una técnica Podemos hacer una recreación Si es posible Y disculparme Alguno de los dos Que sea Quien haga por ejemplo De víctima De señora Que va con Quizá con un bolso Por la calle Y cómo tendría que defenderse En tal caso De él de mujer Le da mejor a él que a mí A ti te lo hizo Te ha visto a ti un poco Es verdad Te dije Te dije que no te afeitaras Esta mañana Bien Aquí tenemos El bolso Y aquí tenemos A la víctima Y aquí tengo el micro Aquí tengo el micro Y aquí tengo Al atracador Ojo Para ver exactamente Cómo se actúa Sí por favor Aquí en esta parte De la izquierda Va a entrar Enseguida En En el plano Paseando La víctima Con su bolso Madre mía No sé si yo me imagino A mi madre haciendo eso Es cierto Es cierto que mi madre En alguna ocasión Me ha dado alguna colleja Es verdad Pero no me la imagino Todavía llegando A esos niveles Ni tan rápido Podríamos repetirlo Pero muy despacito Para que lo podamos ver Con total claridad Muchas gracias Me ha asustado un poco Dicho ¿Qué ha pasado de repente? Vamos a ver Aquí entra Aquí el ladrón Lo que hacemos Intentamos no evitar No tirar Si no nos vamos Con la propia inercia Nos vamos con él Y le pegamos Y le golpeamos en la cara Con la palma O sea tú El impulso del tirón de bolso Lo utilizas Para coger la fuerza Lo que se intenta Es no evitar el forcejeo Porque al final Oye yo creo que Estamos de espadas a la cámara Se lo estaba explicando Tendréis que explicárselo mejor Está bien Vale Porque las personas mayores Lo que pueden sufrir Es una rotura de un brazo Articulación Pueden sufrir la rotura De un brazo De una articulación Si intentan tirar Hay que aprovechar El balanceo Claro Él ha pegado el tirón Intentamos cogerlo Como sea O así o así Intentamos cogerlo Y aprovechamos el impulso Que él me da Para golpear Claro O sea como el caco Tiene más fuerza Te arrastra Y tú le pegas Claro Con la mano abierta Porque una persona mayoritariamente Se va a hacer más daño Si golpea con un puño Mano abierta Sí Con la mano abierta Lo que viene siendo Una aguantada de toda la vida De toda la vida De esas que una aguantada de toda la vida Bien Me gusta mucho Cómo lo hacéis Y me lo creo Pero yo quiero verlo Con una señora Si es posible ¿De acuerdo? Candidata María Buenos días María María por cierto Tú has sufrido Alguna vez un atraco Sí Una vez Comprando a mi casa Un muchacho Me tiró un tirón del monedero Sí Y se lo llevó Vaya no le vi ni la cara Porque resulta de que tenía una motilla arrancada al lado Se subió y ala O sea que fue el clásico tirón desde la moto De la mano Sí ¿Y se llegó a derribar? No No Menos mal ¿Ibas así de elegante con tus tacones? Sí Más o menos Más o menos Pues esa es la secuencia que yo quiero recrear aquí ahora Por eso te lo pregunto ¿Estás preparada? Vale ¿Qué tendría que haber hecho por cierto María en ese caso? Lo vamos a recrear ¿no? Vamos a recrear Venga Adelante María Le damos el bolso María va a recordar En este caso recrear Lo que a ella misma le ocurrió en una calle ¿De qué ciudad? De la calle Soleá De la calle Soleá de Vélez Málaga ¿El bolso se tiene que llevar así? ¿Colgando? Bueno hay unos principios básicos Que siempre se dicen en los cursos Que lo que se intenta evitar es no llevar el bolso colgando O sea lo primero Lo básico Llevarlo por lo menos en el hombro Y otro aspecto agarrado Por lo menos ¿no? Y así por lo menos se tiene O sea lo primero que lo hemos hecho regular María Es llevar el bolso colgando así Así colgando Que queda mucho más elegante Más glamour Pero eso lo vamos a dejar para los posados de la gala de los Goya En un momento dado Y por la calle Soleá de Vélez Málaga El mejor Siempre cogido Ir así Siempre cogido Lo ideal sería cruzado ¿no? Pero bueno lo ideal Si viene una moto o algo Si va aquí cruzado En bandolera Es peor Entonces ahí está la duda Si es mejor así O es mejor aquí cada cual ya Supongamos que María lo lleva agarrado como es conveniente Será más difícil quitarle el bolso Eso está claro ¿Pero es posible todavía arrancárselo? Es posible arrancárselo Pero también es posible que ella pueda reaccionar Ajá Para que tenga algún tipo de reacción Estupendo Venga Pues vamos a hacerlo María comienza a pasear Así Y ahora María Así ¡Madre mía! ¡Madre mía María! ¡Muy bien! Quiero verlo otra vez ¡Ay María! María si tú llegas a saber esto La aguantá que se lleve las notas ¡Madre mía! ¿Estás olvidado? María yo lo que me da por la calle No te atraca ya Nada, lo suficiente Ya María no la atraca por la calle Vamos a repetir No es súper María Es María Alumna Improvisada De un curso de defensa personal De cinco minutos ¿Eh? Con eso Esto ha sido cinco minutos Y ya lo has hecho bien Vamos a repetirlo Por favor María Vuelve a tu posición Atención Vamos allá Ahí va María Esto parece ya un combate ¡Uy! Ahora casi Pero porque estaba prevenido ¿Eh? Porque estaba prevenido Porque estaba prevenido Ya le habló Vente María María ¿Qué es lo que ha hecho bien? Vamos a Volver a cenificarlo si queréis Ha tenido una reacción muy Dejad la bolsa por favor Una reacción muy instintiva Muy normal Porque lo que se intenta enseñar siempre Los cursos de defensa personal son Movimiento instintivo No técnicas raras De puño De colo De rodillas Sino una cosa Normale que uno hace En el día a día Y simplemente aplicarlo Ante situaciones Por ejemplo Aprovechar la inercia de él Golpearle con una torta O sea Son cosas básicas Que con un simple adiestramiento De unos meses Pues se pueden evitar Eso más unos consejos Básicos también de defensa Pues Todo ello puede evitar Llevarnos a una situación Peor Una situación peor todavía María Muchas gracias Muchas gracias Por cierto Escuchame Venid chicos Venid Venid aquí María ¿Vienes acompañada? Esperadme un segundito aquí Compañeros Un segundo Úsame Tú Tú María Bragada Hay que tener mucho cuidado con ella Por eso te ha dejado El señor de los bigotes Se ha puesto bigote Para intimidad Pero Hay que tener mucho respeto Mucho respeto Además ya ha aprendido Ya ha aprendido Madre mía Lo bien que se ha manejado Esto tú nunca se lo hayas visto hacer No Me lo has de a mí En vez en cuando Pero cariñosamente Cariñosamente Gracias pareja Luego estoy con vosotros de nuevo Me he quedado encantado Por cierto A esta hora de la mañana Tenemos Curso de defensa personal Estamos enseguida ahí Y con ellos al fondo Ten cuidado que no te quería agredir Lo del micrófono es un misterio Pero chicos Siempre se me acaba cayendo Dame tres instrucciones Para que mi madre lo entienda De cómo tiene que llevar el bolso Si lo tiene que llevar por el lado De la acera interior Que yo creo que es lo suyo Etcétera, etcétera Tres claves Sí, tres claves Pues llevarlo en Un momentito Bueno Llevarlo en el hombro Sí Lo primero Agarrado si es posible Sí Y el hecho de cuando se va caminando por la acera Si son dos personas Intentar siempre caminar En el interior En el lado interior Mi madre Mi padre ¿Quieres que lo hagamos delante de la atriz mejor? Venga Pues lo hacemos aquí 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 Así Iría así Vamos caminando normalmente Pues mejor llevarlo aquí Que en este lado Vale Sí porque por ahí tiene mucho más riesgo Y si ahí está la pared Y si ahí está la pared Si voy caminando solo Pues al lado de la pared Bien Bien Ya con esos consejos básicos Vamos a intentar no llevar dinero en efectivo Dinero en efectivo No todo el dinero No todo el dinero Llevarlo entiendo que en el bolso En el bolso Te refieres En el bolso Distribuirlo mejor en la cartera Y cuando se va a hacer algo importante Alguna gestión importante o algo Siempre con un familiar o acompañado No hace gestión importante en el banco O transacciones económicas Que vaya uno solo Que sea muy evidente Porque te pueden estar observando Y lo que hacía Anastasio En el bolsillo de aquí El paquetón Cosa que es que no tenemos Con toda la cartera de dietes No ¿Dónde hay que llevar la cartera a los señores? Hombre Como lo llevaba hecha bien Estaba oculto Lo que pasa es que a lo mejor Intentá que no se abulte mucho Que no se note mucho el bulto de la cartera ¿Es mejor llevarlo en el pantalón En el bolsillo de adelante Nunca en el de atrás? Es mejor llevarlo en el de adelante En el de adelante o en el de Yo sé que muchas decís Hombre es que parezco un torero ¿No? Claro Claro Sabes ¿No? Que abulta mucho Pero oye que no Es ahí En el de adelante Y en chaqueta en bolsillos interiores En bolsillos interiores Atentos A lo que está ocurriendo en Lepe A esta hora de la mañana En este curso de defensa personal Manuel Carcelén Quería enseñarnos algo Efectivamente Fernando Aquí me encuentro Estoy ahora mismo en mitad del corro De 25 señoras Que ya tienen técnicas de defensa personal Cosas que no me ha sido fácil Fernando Mediar con ellas Y más esta hora Que todavía no tienen el café con leche Ni la tostán lo harto Y me dice una señora Y ya sabemos Defensa personal Ándete con jueguito con nosotros Ten cuidado Que a María le han pasado Aún así Cinco minutos Y se ha llevado un nota Pero grande y fuerte Me lo he perdido Me lo he perdido Una aguantada De mano abierta tremenda Así que cuidadito Cuéntame No, no Que aquí en Lepe También se las gastan Pero, pero He conseguido convencer A dos señoras A dos de las protagonistas Que tenemos aquí alrededor nuestra Que están aquí Nos están esperando Y nos lo van a demostrar en directo Ellas mismas Sus técnicas que han aprendido De judo De karate Nos las van a enseñar Están aquí Ellas son Son lolipacas Le vamos a dar un aplauso ¿No, Fernando? Por supuesto Loli Y para acá Venga, campeones Guapísimas Que ya están Con su chandita colocada Y todo Guapísima Estás contenta, ¿verdad? De estar haciendo Estas clases de judo Y entonces Muy contenta Porque esto nos viene bien Como está la vida hoy Que no saben En qué momento Te pueden atacar Ni nada Y mira Esto es bueno Una judita Y estoy aprendiendo mucho Estamos aprendiendo mucho Tu compañera es paca, ¿no? Hace poquito tiempo Pero vamos Bueno, Fernando Si te parece Pues nos lo demuestran en directo Y que todo el mundo Pues aprende Lo vea, claro Así que Poneros como vosotros Habéis puesto Curso de defensa personal Para mayores de 60 años En directo Al cuello Al cuello Al cuello Y Claro Vemos como hinca la rodilla Le ha hincado la rodilla Y ella ya, pues digamos Se ha quedado totalmente bloqueada Y no ha podido seguir defendiéndose Ajá Otra técnica Lo están aprendiendo Lo estamos ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Por cierto Tengo aquí a un maestro ¿Qué es lo que? Cuéntame, cuéntame Sí, aquí lo que ha Lo que ha hecho es una inmovilización de brazos Una inmovilización de brazos Inmovilización de brazos O sea, como le acerca el brazo Ella gira y se lo retuerce Oye, pues lo están haciendo muy bien Y además lo acaban de aprender No parece que tenga mucha complicación Otra llave ¿Se llaman llaves o cartas o cómo le decís a esto? Estas son técnicas 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 de luxaciones Porque está intentando luxar el brazo Técnicas de luxaciones Que no siga retorciendo el brazo Que acabamos en urgencias, eh Que le ha cogido gusto Loli, ten cuidado, hija Bueno, Loli, vemos que se la caza No, no, sé que es que son técnicas de luxaciones Loli, tú Loli, tú con estas técnicas Aparte tienes a tu marido en raya, ¿no? Sí, mi marido que es el neblistro Pues también lo que ha hecho pie ¿Tú qué te dices? Yo ya aquí me... Loli No hay quien me coja ni por detrás Ni por... Dime, Fernando, dime Buenos días, manero mucho de saludarte, Loli Oye, ¿por qué te... Gracias ¿Por qué te has decidido a formar parte de un curso de defensa personal? Cuéntame Bueno, pues mira, surgió porque estábamos aquí haciendo gimnasia y eso Que hacemos también gimnasia para mantenimiento Sí Y mira, surgió esto de hacer un curso de defensa personal Y aquí estamos Estamos empezando, llevamos muy poquito tiempo Estamos empezando ahora, vamos Oye, pero estás empezando, pero te veo muy bien Que has bloqueado a tu pareja de lucha estupendamente Un poquito Un poquito Tenías algo pendiente con ella, quizás, ¿no? ¿Eh? Que si tenías algo pendiente con ella Que te he visto en mucha querencia, ¿eh? No, 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 aquí nos quedemos todos muy bien Uy, si fuera alguien contrario, ya lo hubiésemos Uy, ¿en qué estás pensando? Bueno, no es un curso No es un curso para fomentar violencia Al contrario, es para defenderse Las personas mayores son las principales víctimas No, 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 no Asaltos, atracos Porque por descuideros enseguida observan Como manejan el dinero Se les acercan y les pueden ocasionar un problema Manuel Huertas, abogado Hola, buenos días ¿Cómo es? Fernando, yo quisiera hacer Referencia a un tema que tú has dado antes Del número de robos con violencia Que existen en Andalucía Había efectivamente un repunte Porque el delito de robo con violencia El tironazo es el típico delito de crisis Junto al delito de desproducción de fluido eléctrico Y el delito de desproducción de agua Son delitos que siempre aparecen o repuntan Cuando hay crisis económica O sea que tenemos que estar especialmente atentos Para evitar y prevenir sobre todo Con nuestras conductas en la calle No llevar todo el dinero en el bolso Estar atentos cuando sacamos del cajero Procurar y acompañarnos al cajero Cuando estamos en el bar y manejamos mucho dinero Ser discretos Llegar al bolso, como nos han explicado nuestros maestros Siempre al interior, si vamos en pareja o pegado a la pared Son los consejos fundamentales Espero que si además para hacer ejercicio Vais a un curso como el que está fomentando Lepe con este taller de defensa personal Pues oye, mucho más completo sin duda Manuel Carcelín, muchas gracias por presentarnos a esta señora Nada, nada, aquí estamos Que se despida en un momento de forma impidiable Claro, claro Oye, que se despidan nuestros mayores con un grito de guerra Para los intentes más grandes Que vean que no se haga Vamos, señora, un grito de guerra Una, dos y tres No se, no se si con el UE Vamos a tomar alguna cima importante Pero todo es arrancar Marcos, Javier, muchísimas gracias Y a partir de ahora volveré a llevar bolso Que siempre ha sido una aspiración propia Gracias compañeros Hace tan solo unos días Ha fallecido David El marido de Macarena Ella se ha quedado sin recursos Y sola con sus tres hijos Y hoy tú puedes ayudarlos En Tiena Reino Las once y siete minutos Está lloviendo en buena parte de Andalucía Información para ayudar Para orientarte sobre ¿Va a hacer mucho viento esta tarde? ¿Puedo ir al médico esta tarde? ¿Puedo salir de compras esta tarde? Te lo cuento ya Fíjate en esta imagen Es espectacular Afortunadamente La imagen que voy a compartir contigo enseguida La de un barco Absolutamente a merced de las olas No es de España Es del temporal que están sufriendo En el norte de Europa El oleaje es muy fuerte Ya sabéis que en el norte de España Están sufriendo olas de incluso 10 metros Que por ejemplo en San Sebastián El agua ha entrado en viviendas Ha destrozado escaparates Aquí en el sur Fíjate en la imagen que te decía De ese barco a la deriva Aquí en el sur La situación es mucho más benévola Si quieres Pero hay alerta amarilla En la costa tropical de Granada Y en la costa de Almería Quiero saber cuándo va a amainar el viento Y quiero saber también Cuándo va a dejar de llover Porque ahora mismo Está lloviendo En Andalucía Occidental Pero no queda ahí la borrasca Y además viene otra ¿Cómo se presenta en las próximas horas? María José Mundelo Aquí la tenemos ya dispuesta A contarnos cómo está el tiempo Para toda Andalucía Empezamos por donde te encuentras María José Para la provincia de Cádiz Veo que se te mueve el pelo Precioso como siempre María José Guapísima Se te mueve un poquito el pelo Muchas gracias ¿Va a soplar esta tarde por allí? Pues mira Fernando Se me mueve el pelo Y acabo de dejar el paraguas Porque ha estado lloviendo hasta ahora La verdad es que va a estar El viento va a soplar En la zona occidental Por el frente que ha entrado Esta tarde Y todo el día En la provincia de Cádiz Son fuertes En el litoral Y moderados En el interior Este fuerte viento Va a ir desplazándose A la zona oriental De Andalucía Y como has dicho En la zona de Almería Van a tener alerta Y también en Granada De hecho El viento En el día de ayer Fue de 100 kilómetros por hora En la provincia de Almería Incluso arrancando palmeras Tengo también que comentarte Que esta racha Será muy fuerte Al final del día En la zona oriental De Andalucía Y aquí en la zona occidental Será menos Mañana tendrán que seguir Los almerienses Y también los granadinos Pues dejando un poquito El paraguas al lado Porque el viento Va seguramente a cargarse Todos los paraguas Que se saquen a la calle Así que aconsejamos Que las personas Que mañana Tengan que salir a la calle Pues sepan Que va a hacer muchísimo viento En esa zona Aquí en Cádiz También decirte Que la flota pesquera Ayer permanecía amarrada Y que ya hoy no Está amainando un poco Tenemos imágenes María José De un tornado Me cuentan Que nos acaba de enviar Un vecino Esta imagen Esto compañeros Es en la playa de la Victoria En Cádiz precisamente Fíjate el efecto Tan impresionante Del viento Esa imagen De hace pocas horas De un telespectador Que ha querido Como puedes hacer tú Si lo deseas Enviarnos su vídeo Fíjate Es espectacular Desde luego Con las luces Del paseo Todavía el efecto Es mayor aún Como viene del mar Como levanta la arena Esa espiral Debido a esos vientos Tan fuertes Que nos está comentando María José Hasta 100 por hora Incluso Por momentos Durante las últimas horas En la costa gaditana Hoy Especialmente atentos A la costa de Almería Donde están en alerta amarilla Alerta amarilla Es el segundo nivel de riesgo Alerta roja Ya es Muy grave Amarilla Lo suficiente Como para que te quedes en casa Y por supuesto Los saéns De sobra Los marineros Amarrados a puerto ¿Verdad? O barcos Se entiende Bien Esta es la imagen De las últimas horas En cuanto al viento Está lloviendo En parte de Andalucía Occidental Me pregunta Juliana de Bailén Si esta tarde Va a llover Por Jaén Bueno pues La verdad es que Un día típico de invierno El cielo va a estar nublado En toda Andalucía Y las lluvias Van a ser persistentes Continuadas Y sobre todo Van a ser muy fuertes En las zonas Del interior Empezando sobre todo Por la zona de Huelva Y Cádiz Y ya terminando Por la zona De oriental En Jaén Precisamente Pues va a llover poquito Pero si que tendrán Posibilidad de alguna lluvia A lo largo de la tarde Es que A partir de las 6 de la tarde María José Según la Agencia Estatal de Meteorología En las provincias de Granada Buena parte de Almería Y del interior También en Jaén Hay una probabilidad De lluvia del 100% Esto no quiere decir Que vaya a ser una lluvia Torrencial No Que lo más seguro es Que llueva La intensidad Dependerá Y en parte también De la fuerza del viento Cuando decís A mi que me importa el viento El viento es fundamental En meteorología El viento es La clave Tiene mucho que ver Con bajadas Y ascensos de temperatura Y por supuesto Con el arrastre de las nubes Y de las propias Borrascas Yo quiero saber Porque ayer dejé sin ir al médico A una señora A dar a cena Que dijo Bueno pues si va a llover esta tarde En Huelva Ya no voy para allá Tenemos que decirle María José Que la lluvia se va a ir desplazando Hacia Granada Y hacia Almería Que va a ir liberando Las provincias de Huelva De Sevilla ¿Correcto? Correcto En Huelva Finalmente a lo largo de la tarde También va a llover un poquito Pero ya muchísimo menos Que esta mañana Y que lo hizo también En el día de ayer Además también tenemos que decir Que las temperaturas Van a subir un poquito Debido a lo que tú decías antes Fernando Los vientos van a ser De oeste Suroeste Son vientos Que van a hacer Que las temperaturas Las máximas Pues suban incluso Dos grados En todas las provincias Y las mínimas Se van a mantener Pero en Huelva Esta tarde También va a llover un poquito O sea Que la mayor probabilidad De lluvia Está diseminada Por toda Andalucía De momento es muy alta En las provincias De Huelva De Sevilla Del interior de la provincia De Cádiz De Córdoba Del interior de Málaga Y conforme transcurran La hora Se irá llegando el frente A las de Jaén Granada Y Almería Y en esta última En Almería En su costa Y en la de Granada Fuertes vientos Alerta amarilla Viento también espectacular Volvemos a ver esa imagen Gracias amigo Por enviarnos esta grabación Doméstica Playa de la Victoria Cádiz Durante las últimas horas Esa turbonada O tornado Algún día explicaremos La diferencia De estos fenómenos En todo caso Un viento De piras para atrás El que hacía anoche En esta localización De Cádiz María José Muchas gracias Hasta luego Fernando Adiós a todos Siempre información Para ayudar Para orientarte Servicio público En la mañana de Andalucía Necesitamos ayuda urgente Para una familia Rota de dolor Por la muerte Del padre De la misma Que falleció A los 28 años de edad El pasado sábado En un accidente Laboral En el campo Al parecer David Se bajó del tractor La máquina Almacenadora De aceitunas Estaba atorada Entró en el interior Y falleció Porque la máquina Arrancó De repente Es la causa De su deceso De su muerte Y deja pues Viuda Y tres niños Andrea De siete años Claudia de seis Y David De tres Yo quiero presentarte Y a Macarena A la viuda Rota Por la inminencia Del dolor Porque hace Ni siquiera una semana Que ha ocurrido Que su marido Con 28 años Ha muerto Y rota Por la angustia También De no poder alimentar Ni conseguir Lo que necesitan Sus hijos Por cierto David El marido Haya conseguido El trabajo Pues fundamentalmente Para conseguir Un dinero Con el que poder Llevar a los chiquillos Al médico Porque Claudia Sufre una arritmia Luego le voy a preguntar Enseguida a nuestro Doctor Que consiste En el caso De esta niña Ese problema Porque además Tiene un síndrome Que ahora me dirá Si es extraño O más frecuente De lo que yo pudiera pensar Y autismo En el caso de David Bueno pues el padre Haya conseguido Ese trabajo Pues para conseguir Un dinero Para llevar a los niños Al médico Y se ha acabado todo Para él Es dramático Pero es real Y yo creo que lo que toca es Va a ser muy difícil ¿No? Porque consolar En estas circunstancias A mí ya sabéis que Mi vocación es Consolar No solamente conseguir Una ayuda económica Sino oye Pues reparar En la medida de lo posible El ánimo de quien Sale aquí a pedir Esa ayuda Pero ¿Qué se dice En una circunstancia Como esta? También le quiero preguntar A nuestros Expertos en psicología A Juana en este caso ¿Qué se dice? Porque hay un periodo Que es el luto Pero es todo tan violento Tan reciente Y luego pues pienso En los niños Eso sí Que es lo que quiere la madre Los niños Los niños ¿No? Ayuda para ellos Llamamiento de urgencia Te pido desde ya Que estés conmigo ¿Eh? Échame una mano No hace más falta No hace más falta que nunca Quizás esta mañana Por el caso que Que nos ocupa Macarena Macarena reside en Osuna Provincia de Sevilla Una ciudad preciosa Que hoy está triste Como todos Por lo que estamos narrando Ahí se encuentra Beatriz Romero Bea, buenos días Buenos días Fernando Aquí me encuentro Con Macarena Mivera Que como tú dices Pues está hecha polvo Se encuentra Desamparada Porque hace tan solo Una semana Ella tenía un compañero Su marido Con el que tira del carro Y ahora se ve sola Con sus tres niños Que además son pequeños En este rato Que hemos estado esperando Para conectar Para hablar contigo Ha venido el cartero Y lo único que ha traído Fernando Son facturas La luz Ciento y pico euros El agua Setenta y pico euros Esa factura Y la comida Antes Se podían pagar en esta casa Por el sueldo De David Un sueldo humilde De trabajador del campo Que cuando llueve Además cobra menos Tú lo sabes Pero bueno Se podía pagar Sobrevivían Pero ahora mismo Macarena No sabe lo que va a hacer Y por eso Está aquí Y por eso Nos ha llamado La tengo aquí a mi vera Buenos días Macarena Buenos días Gracias Macarena Buenos días Soy Fernando Buenos días Fernando Siento mucho Lo que te ha ocurrido Macarena Y me has sentido pésame En nombre de todo el equipo Y de toda la familia Que ya es la tuya Si lo deseas Te tiene arreglo Que creo que sí Que por eso estás con nosotros Para buscar Ayuda Y en fin Yo lo que espero Es que este sobreesfuerzo Que supone hoy para ti Estar en la televisión Pues valga la pena Sobre todo por tus hijos Si te parece Vamos a empezar hablando De tus niños Y vamos a aprovechar el tiempo Para saber lo que necesitan Andrea de 7 años Claudia de 6 Y David de 3 Me das un Me cuesta mucho pedírtelo Me das un momento Y estoy contigo Es televisión A fin de cuentas Tengo que hacer una pequeña pausa Y hablamos de tu vida De esta última dramática semana Y por supuesto De lo que necesitas ¿De acuerdo Macarena? Vale Muchísimas gracias Enseguida En tiene arreglo Vamos a saber Todo Acerca de los Tapones Venenosos 6 muertos en Andalucía En 8 años Las últimas 3 personas Fallecidas en Alcalá de Guadaira Se ha certificado Que inhalaron fosfina ¿Qué es? ¿Cuáles son esas famosas pastillas De las que todo el mundo habla Pero nadie ha visto? O casi nadie ¿Cómo es el bote físicamente? ¿Cómo es el tapón? ¿Los tapones que tengo en casa Que tengo plaguicidas Para las plantas ¿Me pueden ocasionar un problema? ¿Me pueden matar? De todo eso quiero hablarte Para tranquilizar Para llevar un mensaje A la opinión pública Claro Para ayudar Se llama Tiene arreglo Gracias Enseguida estoy contigo Gracias Pues mi familia Y yo estábamos En una situación Muy mala Muy crítica No teníamos salida Por ningún lado Todo eran malas noticias Todo eran palos Las personas A las que nos arribábamos Todo era negativo Y desde que salimos En el programa Desde ese día Todo ha cambiado Hemos conocido A personas Que lo han compartido Todo con nosotros Que nos han ayudado Que nos han dado Lo que tenían para ellos Nos lo han dado Y te das cuenta De que si hay salida Y de que Se puede seguir adelante Entonces quiero daros las gracias A todos de corazón Y a Tiene arreglo en especial Por haber hecho posible Que sigamos luchando Y que estemos como estamos hoy Muy contentos Y muy felices Gracias Oye Los tapones Los tapones La inhalación de un gas La muerte de tres miembros De una familia En Alcalá de Guadaira Absolutamente convulsiona La opinión pública Está en todos los medios De comunicación En nuestra humilde opinión Creo que ha habido Desinformación Por saturación de noticias Especulación informativa Quizá Exceso de morbo Tal vez El caso es que Muchos telespectadores Llaman desorientados Fernando Tengo tapones en casa De plaguicidas De veneno Yo estos tapones Los puedo utilizar Los puedo almacenar Para una causa solidaria Si los lavo En todo caso Estos tapones Le pueden ocasionar Un problema A mis hijos O a mí mismo O no es tanto el tapón Como se ha dicho Sino el producto Que hay dentro del bote Que tiene el dichoso bote Como son las pastillas De que están hechas Cuando son realmente peligrosas Como llegan a mi casa Al ámbito doméstico Es esto posible Seis muertos en Andalucía Por inhalación De un plaguicida Cuya sustancia principal Es popularmente La fosfina Y yo le quiero preguntar Hoy a un experto Para aclarar Para orientar De que va todo esto Y quiero ver De una vez por todas El dichoso tapón Y el bote Y las pastillas Para ver si las tenemos En casa O si no Y por cierto He hablado con él Hace un ratillo Muy interesante Lo que nos va a contar Acerca De los insecticidas Que tenemos en casa De los Plaguicidas Que tenemos Para las plantas De la terraza Y del balcón De Contra las plagas Contra las cucarachas Curianas He dicho yo siempre Contra las ratas O ratones Todo eso que utilizamos Para defendernos ¿Cómo se usa correctamente? Hay un manejo Hay una manera Cuidado Información Insisto Para orientarte Y para ayudar Bien Tiene arreglo Pero antes Es urgente Es urgente Atender a A una madre Macarena Viuda Desde el pasado sábado 28 años creo Los mismos Que su marido Que falleció En un accidente Laboral Por cierto Manuel Huerta Nuestro abogado Me acaba de facilitar Un dato Creo que importante Manuel Son 45 Los fallecidos En accidente laboral En Andalucía Correcto Hasta el pasado mes De septiembre Es la estadística 45 personas ¿Y cuál es el sector Donde más personas Han fallecido? Pues curiosamente El sector que quintuplica El número de fallecidos En accidentes laborales Es el sector Servicios Que multiplica por 5 El resto de sectores De producción Y desgraciadamente Málaga es la que encabeza El ranking Como provincia Seguida de Sevilla Si, tiene sentido Son provincias Especialmente turísticas Con más población En este caso El accidente laboral No ha sido en el sector Servicios Sino en el sector primario En el ámbito rural En la agricultura Lo que le ocasionaba La muerte El pasado sábado A David Quiere ayudar En la medida Que no sea posible Es muy complicado A su mujer Por las circunstancias Digo Pero sobre todo Por lo que ella desea Fundamentalmente Por sus niños Andrea de 7 Claudia de 6 Y David de 3 Claudia Tiene un problema De arritmia David Tiene un problema De autismo Enseguida Insisto Le preguntaremos al doctor Para que también le ayude Y nos oriente Al respecto Macarena Hola de nuevo Hola Fernando Macarena está con Beatriz Romero Bea No sé si Macarena Ha podido Durante la publicidad Relajarse un poco Porque ya de por sí Es todo muy duro Como para encima Hoy salir en televisión Pues sinceramente Fernando no Macarena Desde que hemos llegado No para de llorar Se le saltan las lágrimas Normal Tiene todo el rato En la cabeza A su David Al que además Quería muchísimo Fernando No era solo Su compañero No era solo Su apoyo La persona Que lo ayudaba A sacar a sus niños Para adelante Es que era Su amor Y además Lo nota más todavía La pérdida Porque David Era el que se ocupaba Del pequeño David con autismo Era el que de verdad Tenía más Relación o comunicación Con ese niño De tres años Que en realidad No se comunica con nadie Entonces Macarena Con eso también está Muy muy desesperada Gracias Bea Por la información Macarena Se me hace especialmente Cuesta arriba hoy Pero yo estoy aquí Para ayudarte En capacidad En todo lo que yo pueda Te voy a pedir un favor Y un ruego Más que nada Porque ¿Quién mejor que tú? Te están escuchando Muchas madres Padres Abuelas Abuelos Siempre lo digo Cada mañana Gente de buen corazón Que ya están contigo Estoy convencido Me gustaría que les hablases A ellos Y que les dijeses ¿Por qué estas hoy En tiene arreglo? Bueno Pues Como se ha dicho Pues he perdido a mi marido Con él Se han ido muchas cosas Yo me veo ahora Que no tengo Cómo salir adelante Con mis niños Porque eso Hasta que no se arreglen Las cosas Pues No sé cómo va a ir todo Mis niños Pues necesitan Salir adelante Que también Lo bastante mal Lo están pasando Con la muerte de su padre Entonces pues Necesitan Seguir adelante Necesitan pañales Necesitan desayunar Necesitan comer Merendar Zapatos Todo Alimentos Pañales Zapatos Ropa Tengo entendido también Que antes lo hablábamos Que hay una deuda de luz Y de agua ¿Verdad? Sí Hace poco ha llegado el cartero La luz son 170 euros Yo ahora mismo No tengo nada Tengo que pagar luz Tengo que comprarles la comida Y ahora mismo Pues no se puede Me has hablado del desayuno De los niños Es porque no Porque no han desayunado hoy O porque tiene mucha dificultad Para que lo hagan a diario Hombre Ahora tenemos la ayuda De mis padres Porque mi suegra Me está ayudando Con los abogados Pero claro Mi padre no cobra apenas nada Entonces pues Hoy han desayunado Pero mañana no sé Si van a poder desayunar Entonces pues eso Es muy duro Llamamiento de urgencia Alimentos Pañales Zapatos, ropa Tres niños Andrea de siete Claudia de seis David de tres Una deuda de 170 euros de luz 75 de agua Quizá hoy sea lo más sencillo Conseguir todo esto ¿Verdad? Claro Porque estamos hablando De una pérdida irreparable Y de una situación de tragedia Absoluta Porque acaba de enviudar En unas circunstancias trágicas No ya por su edad Que es muy joven Sino por el hecho en sí Y yo os pido Y apelo a vuestra sensibilidad Desde ya Para que hagáis lo posible Por calmar tanta angustia A esta madre Viendo que sus niños Tienen lo básico Que aquí no estamos por lujos Y lo básico Repito Y lo acaba de decir Macarena Son alimentos Pañales Zapatos Ropa Dinero para luz Y para agua Dicho esto Macarena ¿Tus niños Saben lo que ha ocurrido? Si lo saben Saben que hubo un accidente Vino una psicóloga Para ayudarme a decírselo De la mejor forma posible Lo pasaron muy mal Pero si que saben lo que ha pasado Saben que su papá es un ángel Y que desde el cielo Nos está cuidando No tiene ni punto de comparación Es curioso cuando Mi niña Interioriza La pérdida de su abuelo Y también habla En esos términos Términos de imaginación Términos de niñez Pero que Ellos simplifican Y de alguna manera Pues Interiorizan Con más facilidad Que un adulto También es verdad Que en el caso de mi niña Apenas tiene recuerdos De su abuelo Y no es lo que estamos hablando Es un padre Al que han conocido Para Andrea además Y para Claudia Siete y seis años Respectivamente Es Toda su vida Te hacen muchas preguntas Todavía A pesar de esa explicación Macarena Pues si Claro Ya se escuchan Pues que hablamos Me dicen que no llore Que papá está en el cielo Que nos está cuidando Preguntas como Que papá Que come en el cielo Onde duele papá Y cosas así Que claro que yo No sé qué decirles tampoco Porque Es que no sé Es muy duro Macarena Me acompaña Juana Ponce Que es psicóloga Durante la publicidad Ella que es Profesional precisamente De estimular La psicología De quien más lo necesita Le he preguntado ¿Cómo se le dice esto A un hijo? Es la gran pregunta De cualquiera de nosotros Seamos padres o no ¿Cómo se le cuenta A un niño Que su padre Ha muerto De manera repentina Sin que haya una enfermedad En un accidente Para que Lo pueda Asimilar Buenos días Macarena Buenos días Bueno Ante todo Darte mi más sincero Pésame Que vamos Estamos todos aquí Con un nudo en la garganta Yo tengo la misma edad Que tú Y no me imagino Que esto pueda pasarme Y bueno Lo que has hecho De que una psicóloga Le haya comunicado A los niños La muerte de David De tu marido Creo que ha sido La mejor opción Muchas veces Los padres Tienden a A decir Bueno pues papá Se ha ido de viaje O papá No está Pero ya vendrá Y los niños Piensan que la muerte Es algo reversible Que su padre va a volver Entonces el hecho De que se imaginen Que es un ángel Una estrella Es algo muy bonito En su imaginación Y es estupendo Que sepan que Se ha ido Y que no va a volver Nunca más Que está dentro de ellos Cada vez que ellos Piensen en papá Que vean fotos en casa Eso es muy bueno Pues papá estará Estará ahí Cuando te hacen Este tipo de preguntas Pues es muy complicado Responderle Porque ellos imaginan Que el cielo Como es un ángel El cielo es como Una realidad Alternativa a la tierra Que allí también Comen Duermen Entonces tú Entra en esa imaginación Con ellos Pues allí tendrá Sus amigos Como si tuviese Otra vida aparte Y con eso ellos Se van a quedar tranquilos Necesitan Como niños que son Muchas respuestas Y sobre todo No alterar su rutina Eso es lo mejor Que podemos hacer Que ellos sigan Yendo al parque Yendo al colegio A los cumpleaños De sus amiguitos Si es el cumpleaños De alguno de ellos Celebrarlo Como si no hubiera pasado nada Que ellos vean Que la vida Sigue exactamente Exactamente igual Y en cuanto a ti Supongo que la psicóloga Te lo habrá Te lo habrá explicado Un poco Para que te sitúes En las fases Que vas a pasar Que es bueno Que sepas Como vas a estar Hay como A grandes rasgos Tres frases En los duelos Por pérdida De seres queridos Una es la negación Que es por la que ya habrás pasado Al principio Supongo Corrígeme si me equivoco Pero supongo Que no te creerías Lo que estaba pasando ¿Verdad? Pues no No entraba No entraba en tu cabeza Ni dabas crédito a ello Luego pasamos Ni entra todavía Ni entra todavía Bueno pues que sepas Que está Sigue precisamente En esa fase Macarena Que por la psicología Lo tiene meridianamente descrito Que hay una fase Incluso con un periodo de tiempo Que entiendo Que no es igual Para todo el mundo Pero aproximadamente Y se encuentra Juanan Está en plena fase A mi me gustaría Que le ayudaras precisamente En este momento De negación En el que Macarena De noche Si es que duerme Se despierta Echa de menos Hay una ausencia Busca No está ¿Qué se le puede decir A una persona Con tanto dolor En estas circunstancias Para ayudarle? Bueno Dentro de que el dolor Es un proceso adaptativo Y esto se llama duelo Porque es un proceso De adaptación A una nueva situación Que va a empezar ahora O que estamos viviendo ya Una situación de cambio Entonces No tenemos que tener miedo Al dolor No tenemos que tener miedo A llorar Hay que llorar Hay que enfadarse Hay que tener ira Y hay que sufrir ese dolor Va a durar un tiempo Es verdad que llegará El momento De la aceptación Que es la última fase En la que Recuerdes a tu marido Y hables de él Con una sonrisa Con cariño Sin ira Sin dolor Pero para eso Necesitamos tiempo ¿Vale? Rodeate de tus seres queridos Habla con tus niños Llena la casa De fotos de él Que no pasa nada La gente suele quitar Las fotos del medio No Llena la casa De fotos de él Incluso habla con las fotos Si quieres Coméntale tu día a día Que eso es una terapia Que a ti te va a servir ¿Vale? Y él no Vamos El hecho de que lo aceptes No signifique Que lo olvides Él va a estar siempre En el recuerdo de vosotros Simplemente que lo vas a recordar Como algo bonito Que fue en tu vida Y algo que os va a acompañar Esa energía está presente Siempre lo decimos Más allá De creencias Religiosas De la fe De cada uno A mí particularmente También me ayuda A Macarena El hecho de A los seres queridos Que echo de menos Los tengo presentes Efectivamente A través Pues de ese ejercicio Relativamente sencillo De una fotografía Y me acompañan Y me dan fuerza Y hablo con ellos Oye En mi experiencia individual Y afortunadamente Para mí No puedo Contar Algo tan desgarrador Al menos a día de hoy Como lo que tú estás Viviendo Macarena Habla la psicóloga Del recuerdo Del ser querido De la fuerza De su presencia Constante En tu vida ¿Cómo era? ¿Cómo era David? David era lo mejor Siempre estábamos juntos Siempre preocupándose Por sus niños Porque no nos faltará De nada Era 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 lo mejor Que tenía yo En mi vida Se me ha ido Parte de mi vida Con él Y me ha dejado Parte de la suya Conmigo Tienes tres Grandes razones Que lo representan ¿Verdad? Sí Tu Andrea Tu Claudia Y tu David Y esa energía De él Lo mejor que me ha dejado Claro De la que hablamos Se prolonga en ellas Él está en ellas Indudablemente En lo biológico Porque es su padre Pero también seguro Que hay racos Y hay momentos Que te lo recuerdan Y en todo caso Es su mejor legado Su mejor legado No te ha dado tiempo Como es lógico A asimilar nada Ha sido todo Muy rápido La noticia se produce Tengo entendido El pasado sábado Sí ¿Quién te los cuenta Macarena? Bueno pues Llaman al hermano Diciendo que había Un accidente Y entonces pues ya Viene su hermana Y me comunica Que había un accidente Que prepare ropa Que no saben Dónde está Y yo me acerco A casa de mi suegra Y dice que lo traían Pues para el hospital De aquí Dos unas Vamos al hospital Y no sabemos Nada de él Estamos llamando Al 061 A hospitales Sin tener noticias De él Al cabo de un rato Mi cuñado Consigue averiguar Que mi marido Ha fallecido Y que se lo llevan Para Córdoba Y hasta ahora Y hasta ahora Él estaba buscando Trabajo Tengo entendido Y había conseguido Ese empleo Para Para algunos días Sí ¿Cuánto tiempo Llevaba para Para poder ir Bueno Él llevaba La campaña De aceitunas Había estado Con ellos Había estado Todo el verano Pues algún chapucillo Y eso Pero Sin un trabajo Fijo Entonces pues ya empezó Las aceitunas Que el pobre Lo quería ya dejar Porque eso no era Trabajar Ni era nada Eso era Reventarlo Pero no llegó No llegó ese día Que lo pudiera dejar Se lo llevaron antes Porque teníais planes Él tenía un Un proyecto Fuera del De las aceitunas Y del campo Quizás Había ya Consiguió los días Y quería echar el paro Porque tenía sus días Y Y ese trabajo Como no era trabajar Pues Iba a echar sus papeles Para Para coger su paro Quizás de A mí me ha valido Muchas veces Quizás de todo esto Es el El llevarte un recuerdo Bueno de él Un recuerdo agradable De un De una última Presión De una última caricia De un último instante Y Y eso se queda para ti Macarena Esa despedida Se queda para ti Muchas veces Es mucho Mucho peor El tener que Encontrarte de cara Con Con la muerte Y recordar para siempre Ese último instante En este caso Eso es el tesoro Mejor guardado Que tú tienes Ese último momento Que seguramente Habrás repasado Muchas veces En tu cabeza De De la despedida Así es Mira Esta mañana Esta mañana Y desde El dolor Que sientes Y desde La nostalgia Que de alguna manera Podamos compartir Cada uno Por un Ser especial Trabajador Buen padre Yo quiero Y sobre todo En su memoria Claro Ayudar a lo que Él desea Y a lo que tú más quieres Que es a A tus niños A tus niños Yo sé Que Claudia Tiene un Un problema Que David También tiene otro problema Y enseguida Vamos a preguntarle Al doctor Para aclarar Cuáles son Las características Y Cómo debemos actuar En este caso Para empezar Macarena A Claudia De seis años ¿Qué le ocurre? Pues Claudia Hace dos años Se puso Bastante malita Entonces la tuvieron Que ingresar En el hospital Y ahí se dieron cuenta Pues de que tenía Arritmia Tenía el síndrome De Wolf Parkinson Y bueno Y entonces Pues empezaron A hacerle pruebas Eso lo va a tener siempre Pero hay veces Que le darán Hay veces que no Y la tienen que ir Controlando Juan Carlos de Castro Médico ¿Qué podemos aconsejarle A esta madre? Y sobre todo Bueno pues Prevenirla De cuál va a ser La evolución Más o menos Aproximada De Claudia La evolución Hola Soy Juan Carlos Macarena Mira la evolución De la niña Te habrán explicado Los compañeros Bueno no es Claramente previsible Lo que hay Hay una pequeña alteración En la transmisión Del impulso eléctrico En el corazón De tal manera Que a veces Se dispara el ritmo Y se pone el ritmo En reposo A aproximadamente En 200 Puede llegar hasta 200 200 algo Lo cual conlleva Un riesgo Importante Pero No realmente Le va a estar apareciendo Siempre Puede aparecerle En épocas O no Si fuera muy frecuente Se puede tratar Con medicamentos Y si no Incluso con una pequeña Intervención No vamos a llamarle Quirúrgica Donde se corta Ese cablecito Que está fuera De su sitio Y que hace que se contraiga El corazón Más de la cuenta Pero que Si está bien llevado Lo normal Lo normal Es que no haya No haya problemas Si es muy frecuente Pues se actúa Desde el punto de vista O bien farmacológico O bien O bien Quirúrgico Vamos a llamarle El problema Macarena Es que tu niña Con lo que ha ocurrido Con lo que le ha pasado A su padre Entiendo que estará Quizá la chiquilla Peor Peor Su corazoncito Estará sufriendo Como es lógico Es una causa De desencadenamiento De la crisis Del World Park Y las situaciones De estrés intenso Por liberación De neurotransmisores Y eso Que los niños Se ponen más nerviosos Lógicamente Y bueno Pues sería bueno Que la niña estuviera Lo más tranquilita posible Y si apareciera Pues acudir Acudir a urgencias ¿Ha aparecido algún Ayer estuvimos En el médico Porque está Con fiebre Está con dolores De cabeza Entonces pues Tuvieron que ponerle Una mascarilla Porque debido a su problema Y la tos que tenía Y estando como estaba Pues le tuvieron que poner Una mascarilla De oxígeno Para aliviarla un poco Pero que en cualquier caso Macarena Es un problema Bastante frecuente Y de fácil Fácil tratamiento ¿No? Hay los miedos Siempre de los Que habrás oído hablar Y que ocurre Pero que puede haber Alguna situación Un poco grave Pero que vamos Que no es lo habitual ¿Eh? Hay veces que se convive Con este tipo De problemas Y no dan No dan demasiado Macarena Soy Elena Soy Elena Garín Fisoterapeuta Hola, ¿qué tal? Lo primero Darte el pésame Y lo segundo Decirte que por tu niña Pues que no te preocupes En exceso Que tengas Siempre mucho cuidadito Con las pulsaciones De ella No estaría mal Que cuando ella creciera Hiciera un poquito De deporte Pues que le pusieras Un reloj Con las pulsaciones Para ver Porque ahora mismo Lo normal en un niño Son 150 O sea que si subas 200 Es una Demasiadas pulsaciones Pero conforme ella vaya creciendo Pues tienes que tener Un poquito más de cuidado Y un reloj Pues te va a indicar Con una cintita Que se pone aquí en el pecho Incluso ya lo hay De pulsera Y te pueden indicar En un momento dado Las pulsaciones Para que ella ya No se pase ¿Vale? Te hacen una Te hacen un controlito Que te dice Según la edad Por las pulsaciones Más y más A las que tú A las que tu niña Pues debería de llegar O no debería de llegar Y en base a eso Pues puede estar Bastante bien controlado Y si luego tu niña Creciese Y eso diera Otros problemas No te preocupes Porque tiene operación ¿Vale? Normalmente Y además Con muy buena Con muy buenos resultados ¿Vale guapa? Gracias Elena David de tres años Macarena ¿Qué le pasa a tu niña? Pues David Sufre autismo Y angioma cerebral Él tiene Tres añitos Él no habla Lleva pañales Es un bebé Él está en su mundo Él no echa cuenta De nada Es un niño Muy difícil Que su padre Es el que lo entendía Se amaba como él Además Y Tenía una relación Muy estrecha Y muy especial Muy especial con tu niño Deduzco Pues sí Siempre estaba con él Él no dormía Él nada de comer Él lo bañaba Todo lo hacía el padre Porque es el que Más lo entendía ¿Y cómo está el chiquillo ahora? Macarena Se ve que está mal Él lo estará pasando Pues a su manera Pero claro Como ni nos hablan Ni no Ni lo podemos entender Pues Pero él sabe que algo ha pasado Que ahí había un cambio Muy grande Ya Macarena Es difícil Lo que te quiero plantear Pero oye Yo pienso que La fuerza de David Padre También va a ayudar A tu niño Y de alguna forma Yo creo que también Que está contigo esta mañana Y Un poco con todos ¿No? En este plato De tiene arreglo Y yo creo que Él también te da Ese poderío Para tirar Hacia adelante ¿O no es así Macarena? ¿Te da fuerza David? Sí Te da fuerza Yo digo que sí Que él me está ayudando Desde donde esté Me está dando fuerza Para poder seguir adelante Por esos tres niños Que me ha dejado ¿Qué te gustaría decirle? Te lo quiero muchísimo Es que es muy duro Son pocos días Que esté donde esté Que me acompañe siempre Y que esté siempre A miladito con ellos Son pocos días De un golpe terrible Macarena está Absolutamente Destrozada Por esta situación Y es comprensible A lo que se suma La situación En la que ahora se encuentra Económica ¿No? Con tres niños pequeños Dos enfermos O con problemas de salud Y según tengo entendido Ningún ingreso Macarena Ahora mismo No tenemos nada De ingreso Ninguna ayuda ¿Quién te ayuda ¿Quién te ayuda Macarena? Pues mi suegra Me está pagando Los abogados Para que se averigüen Entre dos Y se pueda hacer Pues todo Bien Para el tema De viudé De orfandad Y mis padres Pues estamos en casa De ellos Estamos comiendo Somos siete en total Mi padre cobra Muy poquito Y allí estamos todos Bien Mira Macarena Enseguida Vas a escuchar A los abogados Que tengo En plató Porque También quieren ayudarte Quieren orientarte Me han hablado Incluso De Posibles Indemnizaciones En casos De accidente laboral Me parece interesante Sobre todo En la situación económica En la que Te encuentras Yo sé que Claro Hablar de todo esto De dinero En pleno duelo Puede resultar frívolo Pero es que Hay tres niños chicos Y esta madre Lo que necesita Ahora mismo Además de consuelo Además de Toda ayuda emocional Que podáis Transmitirle Pues Es información Para intentar Salir hacia adelante En lo económico Que ya bastante tiene Con el duelo Para encima de todo Mirar el frigorífico vacío Porque esa es la raridad En tu casa Macarena Sí Bien No estás Sola Además de tu familia Yo te dije al principio Que ya formabas parte De la familia Tiene arreglo Y estoy convencido De que el teléfono Ya está sonando De hecho me dicen que sí Que suena para ti Macarena Por supuesto que sí Vamos a escucharlo Hola buenos días ¿Con quién hablo? Con Josefa Buenos días Hola Josefa Hola hijo ¿Dónde ives Josefa? En Sevilla En Sevilla ¿Eres pensionista Josefa? Sí hijo Muy pensionista Muy pensionista ¿Sabes que La está viendo Macarena Es muy joven Y lo siento Acaba de empiudar Nada más que la vi esta mañana Tú no te puedes hacer una idea De lo que a mí me entró en el cuerpo Sin tocarme ¿Tú también has pasado por este dolor? No, 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 no Yo he tenido a mi marido con Alzheimer Diez años Pero no una cosa así No Eres viuda Pero a través de una enfermedad Has ido asimilando con el tiempo Hombre, claro Lo que se veía venido Tienes mucho tiempo para asimilarlo Ya, te entiendo Te entiendo Oye, Josefa Tiene hija Te agradezco mucho Qué gran sensibilidad tienes Porque eres viuda Y sin embargo Has sabido discernir Entre un dolor y otro ¿No? Mira, no podría Te ayudarme Entre una causa y otra Te está escuchando Macarena Me gustaría mucho que hablases con ella Macarena, hija Hola Te doy el pésame de todo corazón Pero de verdad No te creas que esto lo digo por decírtelo Lo he sentido en el alma Y con tus niños Gracias Pero Dios te ayuda No te preocupes Siempre, siempre Y tu marido nunca te deja Porque yo todavía pido a mi marido Si quiero algo Ayúdame ¿Sabes, hija? Y confía que verás Que todo el mundo te va a ayudar Gracias Un beso, mi vida Estamos por ti Estamos por y para ti Macarena Y por tus niños Josefa Te agradezco mucho este testimonio Hace mucho bien Además, ¿cómo puedes ayudar a...? Por 100 euros Muchísimas gracias, amiga Gracias Muchas gracias Gracias por ser la primera, además Y arrancar esta... Esta alegría, ¿no? Esta pequeña alegría compartida por todos Es una mañana muy difícil Sobre todo para Macarena Y ojalá, ojalá que sirva Para que ella tenga un poquito menos de angustia Es fundamental Lo material Le pueden cortar la luz Le pueden cortar el agua 170 es la deuda de luz 75 de agua Con los 100 euros de Josefa Ya, por ejemplo, hemos superado Esa primera factura Lo único que recibe Macarena ahora mismo No son precisamente cartas de amor Que va Todo lo contrario, desgraciadamente Son facturas Su amor falleció el pasado sábado En un accidente laboral Y estamos aquí para acompañarla esta mañana Para consolarla Para todos los que tengáis testimonios Que le puedan servir Como en el caso de Josefa Os agradeceré mucho que... Que habléis con ella Y sobre todo para ayudarle, ¿eh? Hace falta... Dinero para alimentos Lo tengo que decir claramente Para pañales Para zapatos Que son tres crios chicos Enseguida estoy contigo Macarena Y también Enseguida Hablamos de los tapones, ¿eh? Esta noticia Que da la vuelta a España La certificación De la causa de la muerte De tres familiares En Alcalá de Guadaira Es La inhalación de un gas tóxico De un plaguicida El gas Se llama Fosfina Al entrar en contacto Con el agua Es cuando se produce esta reacción Se inhala Y seis personas han muerto Durante los últimos ocho años De manera accidental Por este Por esta causa Por este motivo Ahí veis, por ejemplo Concentraciones en Alcalá de Guadaira Porque ha habido mucha información Mucha locuración Se han hablado de muchas posibles causas Hoy queremos aclarar Y que veáis La pastilla Dichosa El bote Y el tapón Para tranquilizaros, ¿eh? Es información de servicio público hoy En una mañana muy complicada Que quiero compartir contigo Ayúdame Contigo sí se llama Tiene arreglo Sin ti No Haz lo posible Gracias Gracias Las 12 y 16 minutos de la mañana Tiene arreglo En la mañana de Andalucía La solidaridad por bandera Compartir los mejores sentimientos posibles En esta plaza del pueblo Es mi vocación Hoy Queremos informar Para que todo el mundo Lo tenga claro Sobre cuáles son Los tapones Y sobre todo El interior de los botes De esos tapones Que han podido ocasionar La muerte A la familia De Alcalá de Guadera En diciembre Seis personas han fallecido Ya durante los últimos 8 años Como consecuencia De la inhalación De un gas tóxico Que está en un plaguicida Es muy raro Que llegue al ámbito doméstico Pero ha ocurrido En varias ocasiones De ahí Los resultados trágicos Se ha hablado mucho En nuestra humilde opinión También se ha desinformado bastante Y queremos aclarar Información de servicio público Vamos a ver hoy La pastilla El tapón Y el bote Y le quiero preguntar A un experto Sobre los botes de plaguicidas Que tenemos en casa Si son tan peligrosos Como el que nos ocupa Y si en todo caso Suponen un riesgo Para la salud De nosotros ¿Eh? Que medidas hay que tomar Con los insecticidas Por ejemplo Algo que se hace mucho En casa Cuando vamos a la casa De la playa Que es Lleno la casa de fli ¿Vale? Desinfecto todo Cierro las habitaciones Ea Me voy Y luego entra el niño Cuidado Hay más problemas Que no entendemos Que nos Oye Me encuentro mal Que tienen que ver Con esas malas prácticas De todo eso Te hablo Y en Tiene Arreglo Pero antes Estamos con una familia Rota por la muerte Del padre de la misma David 28 años Falleció el pasado sábado En un accidente laboral En el campo Murió Atrapado En una máquina Y Mientras Se recogía aceitunas Y Deja tres hijos Estáis viendo A los niños De los que os hablo Y deja viuda Macarena De 28 años De la misma edad Del fallecido Se encuentra esta mañana Con nosotros Para hablarnos De su necesidad De los alimentos De los pañales De los zapatos De la ropa Que necesitan Andrea de 7 años Claudia de 6 años Y David de 3 Por cierto Claudia Con un problema De arritmia Y David De autismo Les van a cortar La luz y el agua Que más Que más Fernando Pues todo eso Todo eso Compone esta Dramática situación Este Angustioso día a día Sobre todo Desde el sábado Que sufre Macarena Y os pido ayuda Para En la medida De lo posible Que ella Fíjate lo que te digo Viva el duelo La nostalgia Y el dolor De su marido Pero sin más cargas Las cargas Las podemos nosotros Aliviar Me refiero A los alimentos A los pañales A la ropa Haced lo posible Os espero ya Que suene el teléfono Macarena Hola de nuevo Hola Estamos en casa De Macarena Chia Con Beatriz Romero Bea Durante la publicidad Hay algo Que tú quieras comentarnos Que sea significativo Pues mira Fernando Aquí está No está aquí Está en el cuarto Al lado Está la madre De Macarena Pastora Que se ha querido Venir con ella Pues para apoyarla Porque Macarena No está ahora mismo Para estar sola Evidentemente Y hemos estado hablando Con la abuela De sus nietos De esos tres niños Que han perdido A su padre Y la verdad Y la verdad Que lo están pasando Muy mal Macarena Tiene que lidiar Con su duelo personal De haber perdido A su marido Y al padre De sus hijos Pero además Tiene que lidiar Con cómo lo van a llevar Esos tres niños Que lo hemos estado hablando Antes Pero por ejemplo Claudia Me decía la abuela Y me decía Macarena De seis años Está rarísima No llora No ha expresado nada Y ayer Le soltó a su madre De buenas a primeras Mamá Que yo ya no tengo pena Que yo estoy bien Y le dijo a su madre Pero no le echas de menos A papá Sí, sí Yo le echo de menos Pero que yo ya no tengo pena No ha soltado una sola lágrima E incluso los han llamado Del colegio Para decir Que no vengan las niñas Como debieran estar Y esa abuela Que está aquí En esa habitación de al lado Dándole todo su apoyo A su hija y a sus nietos Y su madre Están preocupados por eso O sea que fíjate el papelón Su duelo Sus tres niños Y encima Tienes que enfrentarte Todos los días A que no tienes No tienes para seguir adelante Macarena Gracias Bea Esta mañana ¿Cómo ha sido? ¿Qué les has dicho a tus niños? Hálame de eso Bueno Ellos se han levantado Le dan sus buenos días A sus papás Están muy revoltosas No se quieren vestir No quieren ir al cole No quieren desayunar Están muy raras Están pasándolos muy mal Sabían que salía a la tele Y claro Pues ya Quieren estar conmigo Pero claro Tienen que ir al cole Tienen que hacer su vida Normal Pero ya me han dado el toque De que algo no va bien Que esos niños no están bien No están atentos a la clase Tienen la mente perdida Normal A mi me parece De sentido común Que ocurra eso Porque el golpe Es tremendo Y por mucho Que como tú nos has contado Ellos Pues hayan asimilado El fallecimiento De su padre Pues de la forma Que lo hacen los niños ¿No? Y como se lo ha transmitido Su madre Un ángel Una estrella Alguien que siempre te acompaña Aunque no esté físicamente contigo Pero es normal De otras cosas Porque están contigo Macarena Y es lógico Que tú no puedas Ocultar tu tristeza Estando con ellos ¿No? Y que no te puedas Tragar las lágrimas Me preocupan ellos Macarena Y lo hemos hablado Pero me preocupa mucho tú Que eres su espejo ¿Has pegado ojo? Poco Poco Aparte también Estoy durmiendo con mi niño Y claro Pues mi niño está Muy inquieto Entonces pues Entre mi niño Mi marido Mis niñas Es toda una preocupación David que tiene tres años Que sufre autismo Y su madre pues Como es natural Y más en estos días Quiere estar muy cerca de él Incluso o precisamente Durante la noche Durante su Descanso Entre comillas Me gustaría hablar también de pasado Para apoyarnos en él De momentos felices Con David Con tu marido Que probablemente también Vendrán a tu cabeza Ahora con Con frecuencia Recuérdame Algunos de esos momentos Pues sí Es que todos los momentos Que he vivido con él Han sido los mejores de mi vida Teníamos nuestros problemas Pues como toda pareja Él solía regañar a las niñas Pero normal Porque eran inquietas Pero han sido Los mejores años de mi vida Siempre han sido felices Él nunca me ha dejado sola Siempre hemos estado juntos Con los niños Siempre A todos los lados Con nuestros niños Si teníamos que ir a un sitio Los niños por delante Siempre mirando por ellos ¿Qué te decía David De David? De su niño pequeño Con el que él se entendía Mejor que nadie Bueno, es que era una situación Muy difícil Entonces pues Hablar No hablábamos tampoco Lo llevábamos bastante mal Porque estábamos deseando De tener un niño Nos vino con problemas Entonces era una situación Muy difícil para los dos Pero su niño Pero su niño Pero su niño era su locura Tanto como sus niñas Eran su locura Se tiraban a las tardes Jugando con ellos Haciéndoles reír Como un padre Lo que era su padre ¿Qué era lo mejor de David? De su carácter Todo ¿Qué forma de ser todo? Todo Era una Vamos, todo el mundo que lo conoce Sabe que él Era muy buena persona Es que todo lo tenía bien Quejas ninguna Puedo decir de él Tenía muchos amigos en el pueblo En Osuna Sí, era muy conocido Muy conocido Siempre estaba buscándose la vida Con trabajo Para sacarnos adelante Siempre Una magnífica persona Es lo que le preocupaba En particular Tengo entendido en la terapia Para su niño ¿Verdad? Para David Pues sí Sí, por claro Eso es lo fundamental Para que él siga avanzando Sus terapias ¿Y avanzó mucho con terapias, David? Sigue dando terapias Pero es un camino muy lento Hemos conseguido algo Pero se tiene que seguir trabajando muchísimo Muchísimo con él Sigue sin hablar Sigue sin hacer sus necesidades En su bate Está todavía muy inmaduro Para su edad Y entonces Y entonces pues Ahora tenemos visitas con neurólogos Tenemos visitas con dentistas Porque lo tienen que dormir Tiene una muela Picada Y con médicos siempre Y no hay dinero Y no hay dinero para Para poder ir Tengo que ir este lunes Tengo que ir a Sevilla al dentista El miércoles tengo que ir al neurólogo Y no tiene forma Y sin medios Sin medios Vamos a recordar Para todos aquellos Que se acaban de incorporar Que David El padre Que falleció el pasado sábado Tenía ese trabajo Y lo había buscado Con mucha, mucha ansia Porque Quería recursos Dinero Para llevar a sus críos Al hospital El coche está Tengo entendido Roto Macarena Averiado Se estropeó Se estropeó Y tampoco hay para gasolina Ni para el transporte Porque no hay para alimentos Esa es la Desgraciada situación Además Y pongo por delante Del dolor terrible De la pérdida De un ser tan querido Para Macarena Como su marido Padre de sus tres niños Quiero que te orienten También nuestra fisioterapeuta Nuestros abogados Nuestra psicóloga Pero permíteme Porque 12 y 25 Lo principal Por lo que estás aquí Es por conseguir Urgentemente Ayuda Ayuda económica Estamos por alimentos Por ropa Zapatos Estamos por que no le corten el agua La luz Estamos por pañales Hacer lo posible Es una mañana difícil Muy difícil para Macarena Es una mañana en la que ella está viviendo El duelo De su vida Absolutamente reciente Cinco días Y es una mañana para estar con ella Y que cada uno Por favor aporte Aporte lo que buenamente pueda Buenos días ¿Con quién hablo? Con Mercedes ¿De dónde Mercedes? De un pueblo de Huelva De un pueblo de Huelva Gracias por estar con nosotros Mercedes Te escucha Macarena ¿Qué le quieres decir? Bueno Lo primero Darle el pésame Por la muerte de su marido ¿Se me oye? Perfectamente Y lo segundo Pues era ayudar Con 50 euros al mes Durante 6 meses Muchísimas gracias Muchas gracias Son 300 euros ¿No? Me salen bien las matemáticas Sí, buenos días ¿Con quién hablo? Con María Jesús María Jesús ¿De dónde? De Sevilla De Sevilla María Jesús ¿Por qué nos llamas esta mañana precisamente? Para ayudar a esta muchacha ¿Has vivido alguna situación? ¿Algún episodio tan trágico como este? No he tenido No he tenido Gracias a Dios no he tenido ¿Cómo te encuentras tú María Jesús? Yo bien Estupendo Me alegra que sea así Te escucha Macarena ¿Cómo le puedes ayudar? Con 100 euros Gracias amiga Gracias Gracias 12 y 27 Hola, buenos días ¿Con quién hablo? A mí Es a ti Soy Fernando, el presentador Ah, muy bien Bueno, pues yo no quiero dar mi nombre Anónima Esperanza Si no te importa Que además nos viene muy bien Esperanza, eh Esperanza ¿Dónde vives, Esperanza? En Jaén En Jaén Ya sabes que para allí va la lluvia Según dicen los meteorólogos ¿Vale? El viento tuvimos ayer Viento muy fuerte Bueno, que nada me da mucha lástima de esa chiquilla Que yo tengo mi nieta de esa edad Y me da mucha lástima Que le ayudo Con 500 euros ¡Bien! Muchas gracias Muchas gracias Gracias, mucho bien Ya me mandé el número Esperanza, me gusta que tu discurso sea así Mujer de buenas palabras y de grandes hechos No, no, es que ya se puede que yo dios con otros 500 A mí que me suena tu voz A mí que me suena Si ya se puede que yo dios con otros 500 Gracias Gracias por tu generosidad Hasta luego Muchísimas gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, bonita Gracias Bien Los hijos de Macarena Están, como es natural Adoptando unas conductas extrañas Según alertan en el colegio Juana Ponce, psicóloga Vuelvo a insistir ¿Cómo podemos ayudar a esta madre para que sepa qué decirle a los niños y los profesores del cole también? Mire, lo que has dicho antes de que la niña te dice Mamá, yo estoy triste pero ya no lloro Mamá, tú no llores Lo que está pasando es que tu hija está cogiendo una responsabilidad que no le pertenece Te está viendo a ti débil Te está viendo que lloras Que te estás viniendo abajo Entonces ella está cogiendo la responsabilidad como de madre Es como un cambio de papeles Y eso no lo podemos permitir porque es una niña Tiene que seguir jugando Por eso yo te decía que tenemos que seguir con la rutina Y esta manera de que ellos están tomando ese descontrol que están tomando Porque era su padre el que los mantenía a raya o el que los castigaba Ellos saben que algo en la casa ha cambiado Entonces es como que están haciendo y deshaciendo a su antojo Hay que seguir castigando Lo que te decía antes, rutina La rutina de levantarse, ir al colegio Y si se portan mal hay que castigarlos No por lo que ha pasado podemos dejar que se ciende el descontrol en casa Dejar abandonar los hábitos normales que tú tenías como madre Esas riñas de su padre que me comentabas hace un momento Pues tienen que persistir al igual que el cariño Al igual que la simpatía Y al igual que todo lo que formaba parte de sus vidas en ausencia de él Sí, pero hay que mantener esos hábitos Es cierto que estamos en la primera semana Y nos parece todo lógico, natural la reacción de los chiquillos Y así también lo tienen que entender en el colegio Cuando te dicen, es que no es normal No, mire usted, es que es lo normal Es que esto es lo normal Lo propio de un duelo, de algo tan trágico Como que de repente muera tu padre Tengo una llamada Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días Hola amiga, ¿cómo te llamas? Magdalena Magdalena, ¿de dónde? De Los Rosales De Los Rosales Gracias amiga por estar con nosotros Muchas gracias Que muchas gracias, soy Fernando ¿Cómo puedes ayudar a Macarena? Yo con 300 Muchas gracias Gracias Elena Garín, que es fisioterapeuta También quiere hablarte Magdalena Yo entiendo que le ha llamado la atención La terapia necesaria para David Entiendo, ¿no? Que sufre autismo Y está en un proceso difícil ahora mismo Porque no avanza Porque falta terapia Sí, la terapia es fundamental para él Sobre todo porque tendrá que hacer algunas actividades Como todos los niños Como es aprender a andar A, perdón, a nadar Por ejemplo, ¿no? Entonces, te encuentras en Sevilla A lo mejor no hay playa Pero conforme vaya creciendo Vaya cambiando de hábitos Pues le vendrá muy bien eso Entonces necesita un fisioterapeuta Que le ayude a aprender a hacer todo esto Y además, para tu descanso Es necesario que no cambies las rutinas Que hacía tu marido Con tu niño de autismo Te lo comento así Porque David necesita Que tú no le cambies Los hábitos habituales Que hacía tu marido ¿Eso qué quiere decir? Pues vete a una asociación de autismo Vete al fisioterapeuta Que le esté tratando Al psicólogo Que le esté tratando el comportamiento Intenta que te centre un poquito En las actividades Desde que se levante Hasta que se acueste De tal manera que cuando él Porque tienen una manera de querer Un poquito peculiar Estos chicos Entonces no es que no quieran No es que no te quiera a ti A lo mejor que puedes sentirte Un poquito desplazada Él quiere que todo sea De la misma manera que él ha aprendido Entonces lo vas a tener más fácil Quizás con él Que con el resto de tus criaturillas Porque con él puedes Siguiendo esa rutina Hacer que no eche tanto de menos A su papi De esta forma Podrás descansar tú Porque en cuanto él se tranquilice Haga todo lo que hacía con él Desde que se levanta Hasta que se acuesta Tendrá un mejor sueño Su rutina Hará que esté mucho más La rutina es fundamental Para el descanso Mucho más tranquilo Y tú también Porque tú necesitas descansar Con su madre Macarena Que entiendo que ahora El abrazo de tu pequeño David Todavía se cae más especial Por la noche Así es Esa ternura compartida También te hace bien a ti A pesar de que Por supuesto Necesite cada uno Su propio descanso Pero yo lo entiendo así No hay nada comparable Al abrazo de un niño pequeño De tu hijo Por la noche Y doy fe Como padre De que es maravilloso Y hoy mismo Macarena Anoche Pues también pegué Una larga cabezada Con mi Lucía Y mi Fernandillo Pues abrazado Ella estará Y eso es maravilloso Un segundito por favor Un segundito Macarena Tengo Tengo la posibilidad De decirte Que hay alguien Que te quiere ayudar Vamos Vamos allá Vamos allá Buenos días ¿Con quién hablo? Es conmigo que hablas Sí, soy Fernando ¿Cómo te llamas? Mira, me llamo Remedios Remedios ¿Dónde estás? Estoy en Cádiz En Cádiz Gracias por estar también En toda Andalucía Con tu llamada telefónica Entras en muchos hogares Sobre todo en el que más me importa En Osuna Ahí está Macarena Te está oyendo ¿Qué le quieres decir? Yo qué le podría decir Yo creo que Su caso es un caso Que no No tiene precedentes Que no se puede tener Tan mala suerte En esta vida Es que Cuando he visto este caso Yo todos los días veo Algunos casos No puedo verlos todos Porque A mí me reconforta Ver como la gente ayuda Ver como la gente En Andalucía Y en España Es buena gente Me reconforta Y es Pero este caso Es que Digo Este no se puede uno quedar Así Sin hacer nada Es demasiado Tener un duelo Las necesidades Así que dije Voy a llamar Al ayudar a esta chica Porque Muchísimas gracias Amiga Gracias por tu Sensibilidad compartida Y por esta ayuda ¿Cuál es la cantidad Si la quieres compartir conmigo? Sí Yo voy a mandarle 200 euros Muchísimas gracias Gracias Macarena Hay una persona Que te quiere Ayudar Vamos a escucharla Buenos días ¿Con quién hablo? Pues con Juan Pero no quiero que salga El nombre Pues es un poquito tarde Porque estás hablando Con el presentador Soy Fernando Pero te llamaré Antonio Eufrasio De acuerdo Eufrasio amigo mío ¿Dónde vives? Que Eufrasio es un gran amigo mío Por eso En Granada Paisano Estupendo ¿Cómo puedes ayudar A Macarena? Pues le vamos a ayudar Con 500 euros ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias Eufrasio ¿Tú a qué te has dedicado En tu vida? Pues he sido profesor Profesor Tú sabes que Los profesores De los niños De Macarena Han llamado Diciendo Que no tenían Un comportamiento Normal Las niñas Yo les decía Que a mí me parece El más normal Después de lo que ha ocurrido En su casa Con su padre Esta asignatura No te la enseñan En el colegio Eufrasio ¿Verdad? La de Decirle a tus hijos Lo que ha ocurrido Y convivir Con esta situación Pero como maestro Que eres de la vida ¿Creo que ya has jubilado? Sí Te ruego que hables Con Macarena Que es una madre Con muchísima madurez Desgraciadamente A marchas forzadas Pero muy joven ¿Qué le podrías decir? Pues nada Que Es una mala suerte Pero que Que adelante Que todo En la vida Se sale Y lo que le podamos ayudar Pues aquí estamos Muchísimas gracias Muchas gracias Por tu cercanía Amigo Nada Gracias amigo Un abrazo Hasta ahora Un abrazo Gracias Macarena Claro Todo el mundo Quiere consolarte Y te dicen Todo pasa en la vida Es Muy difícil Es muy difícil Entre tanto El durante Eso es muy difícil Todos muchas veces Cuando tenemos un gran dolor A mí me ha pasado alguna vez ¿No? De decir ¿Y cómo será dentro de cinco años? Me quiero situar En ese punto del futuro Es un poco absurdo Pero es humano Estamos en el ahora Y lo que queremos Es transmitirte Toda Andalucía Mucha gente La mejor Energía En pleno duelo Es difícil Hacer también televisión En estas circunstancias Y al mismo tiempo Es maravilloso Es maravilloso Poder ayudarte Y que la tele sirve para esto La tele sirve para muchas cosas No todas buenas Algunos piensan que esto es malo Yo pienso que es Fantástico Que es humanitario Quizás lo piensan también Porque no se ven en tus zapatos Es posible No lo sé Pero esta mañana No voy a entrar en su cabeza Porque no me quiero cabrear Además Lo que quiero decirte Es que hasta ahora Hay una persona que te quiere Y eso sí que es verdad Eso sí que no tiene contraindicación Te quiere ayudar Eso es Buenos días ¿Con quién hablo? Con María María, ¿dónde vives? En Torremolino ¿Cuántos hijos tienes? Tengo ocho ¿Cuántos nietos tienes? Tengo dieciocho ¿Cuántos nietos tienes? ¿Vives nietos tengo? Catorce ¿Cuántos tataranietos tienes? Uno ¡Bien! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 83 ¿Cuántos años tienes? 83 ¡Madre mía! ¡Pero qué manera de trabajar! ¿No has parado? No, no hemos parado Oye, la familia es muy fértil Es muy grande la familia La familia es muy grande pero muy fértil No sé, es el agua de... De Torremolinos De Torremolinos Es el agua de Torremolinos, posiblemente Bueno, oye, pues cuando vaya a Torremolinos No sé si estos vinculantes Voy a tener un poco de cuidado No has pido la jarón, no sé, no sé Bueno amiga, muchas gracias por estar con nosotros Y por tu simpatía y por tu energía Superabuela, ¿cómo puedes ayudar a Macarena? Mire, yo quiero ayudarle con 300 euros Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahí están nuestros abuelos Bueno, nuestra superabuela Que es excepcional por lo prolífica, ¿eh? Pero los pensionistas están ahí Están ahí Y además muchos están viudos Viudas Aquí posiblemente en el plató de Tiena Arreglo Hay personas que ya no tienen a su pareja ¿Sabéis lo que es ese dolor? Habéis vivido circunstancias terribles, dolorosas Algunos habéis perdido hijos De esos dolores tan mayúsculos os hablo Macarena ha pasado por un golpe tremendo Y lo está viviendo hoy Y lo está compartiendo por necesidad con todo el mundo Porque quiere alimentar a sus hijos y no puede Si conseguimos lo básico para ella Vivirá su duelo Y tendrá más posibilidades, por ejemplo De buscar un trabajo a sus 28 años Rehacer una vida que ahora está partida Por cierto, tengo pendiente de hablar con los abogados Para que te orienten Quiero que haya una compensación Si es posible Legal o económico Para esta madre Macarena no estás sola Hay una persona que te quiere Ayudar Siguen llamando Siguen llamando Siguen llamando Gracias solidarios Por hacer lo posible Es la una menos veinte Quiero llevar esperanza Una mañana para mí la más complicada Desde que trabajo en este programa A Macarena Enseguida escucho a un ser especial Que está a otro lado del teléfono Por ti y por tus niños ¿Me das unos minutillos solo Macarena? Solo unos instantes Vuelvo contigo enseguida Gracias Gracias Con los vecinos de Vélez Málaga Esta mañana Difícil Difícil por los temas que nos ocupan hoy Queremos certificar Queremos ver El tapón, el bote y la pastilla Sí, queremos verlo Queremos saber Cuál es La causa Del fallecimiento De tres personas De una misma familia En Alcalá de Guadaira Y en total son seis Los muertos Durante los últimos Ocho años Como consecuencia De inhalar Un gas tóxico Que no está habitualmente En el ámbito doméstico Sino en el ámbito Profesional De los medios rurales Y sin embargo ha llegado Ha llegado a personas Que no se dedican para nada A estos menesteres Y les ha costado la vida Y estáis preocupados Nos estáis llamando Diciendo Fernando, pero ¿Cuál es el tapón? No me ha quedado claro ¿Cuál es el problema? ¿El tapón? ¿La pastilla? ¿Que se ha impregnado? Todo eso quiere hablarte hoy En Tiene Arreglo Por supuesto que sí Pero estamos A esta hora de la mañana En Osuna Con una mujer De 28 años Que se quedó viuda El pasado sábado Después de que su marido Muriera En un accidente laboral Tras quedarse atrapado En una máquina De almacenamiento De aceitunas Tenía ese trabajo Fundamentalmente Para conseguir dinero Para poder ir al hospital Para atender a sus hijos Los dos pequeños Claudia de seis David de tres Que tienen problemas de salud Tiene además otra hija Andrea de siete años Que por su edad Es la más consciente De lo que ocurre Y que hace dos días Le dijo a su madre Se acabó la pena Comportamientos Que han llamado la atención Incluso en el colegio Pero que obedecen al duelo De tres chiquillos Que echan de menos a su padre Aunque para ellos Su padre ahora es una estrella La ausencia física de él Por supuesto que la notan Aunque no la exterioricen Y se la manifiesten a su madre Y su madre Macarena Vivía por los ojos De David Y ahora tiene que tirar Hacia adelante Sin él Pero con sus tres hijos Y necesita ayuda Porque no tiene Ningún tipo de ingresos Estamos por alimentos Ropa Zapatos Pañales Y porque faltaba más No les corten la luz Ni el agua Lo básico Ojalá tuviésemos Una máquina del tiempo Para deshacer lo ocurrido Es imposible En Tiena Arreglo Nos marcamos los retos factibles Y para mí Creo que es factible Conseguir lo básico Para que esta mujer Viva su duelo Y no además Se encuentre Con que el frigorífico Está vacío Y con tres niños Pidiéndole Alimentos Que no son lujos Muchísimas gracias Macarena Por estar esta mañana Con todos nosotros Y en particular Te lo agradezco Como ser humano Como padre Y como comunicador Humilde que soy Por hablarme Y por permitirme Entrar en tu vida Estoy aprendiendo Mucho de ti Macarena Si Si Aprendo mucho de ti De tu entereza De tu valentía De tu forma de encarar Este problema Y no es fácil Además hacerlo Ante las cámaras ¿Qué está pasando Por tu Por tu cabeza Durante todo este rato De televisión Extraño Que no es normal Que vengan las cámaras A la casa de uno Cuéntamelo Nada más que pienso en él En que está aquí conmigo Que me está ayudando Solo tengo él en la cabeza Pues yo creo en esa fuerza también Y en esa energía Y sé que Te ayuda efectivamente Que te hace bien Pensar en él Y esta mañana Es un homenaje también A David A un padre valiente Entregado a los suyos A sus niños Y que siempre hizo lo posible Por darles Lo mejor A ellos Y a ti Este es mi aplauso En memoria de David Macarena Hay una persona Que te quiere Ayudar Buenos días ¿Con quién hablo? Se ha cortado esa comunicación Pero no lo dejo aquí Porque aquí en la grada de Andalucía También hay otra persona Que te quiere ayudar Sí Buenos días, amiga Buenos días, Fernando ¿Cómo te llaman? Encarnada Estos ojos claros los conozco yo ya Pues sí ¿Por qué has venido recientemente? Después del pasado ¿Por qué te gusta...? Ayudar Y visitar Y te sienta bien Ayudar Sí, pues muy bien Eso es Yo creo que nos hace mejores A todos Pero hoy es especial Hoy es un día especial Hoy Fernando no ha dicho nada De la celebración De la solidaridad Porque Consolar en estas circunstancias Insisto, es un poco Lo que está en mi ánimo Es muy complicado Pero sí podemos Ayudar a Macarena Y animarla Y a sus niños ¿Te emociona especialmente este caso? Pues sí, muchísimo Ya ¿Qué le quieres decir a Macarena? Díselo mirando a la cámara Que ya te ve por allí Le vamos a dar Entre todo Que le dé una reculeta Que le hemos hecho De 285 euros Para a sus niños Y para lo que ya quiere Le haga falta Vamos Muchas gracias Muchas gracias Gracias El público de este plató Público solidario Como no puede ser de otra forma También se ayuda Se une para ayudarte Manuel Huerta Que es abogado Pero antes de preguntarle Por el tema legal Quiero que Espérate Manuel Permíteme Que he recuperado la llamada Buenos días Buenos días Hola, buenos días Buenos días amiga ¿Cómo te llamas? Me llamo Juani Juani ¿De dónde es Juani? De Villanueva de Algaida El pueblo de Málaga ¿A qué te dedicas? Bueno, estoy trabajando En una clínica dental En una clínica dental ¿Y estás viendo el programa? Sí Lo estoy viendo Ajá Pero no tendrá a nadie Con la boca abierta Viendo el programa No, no Una profesional Ha habido un momento de pausa Has visto la tele Y de repente No has podido evitar llamarnos ¿Correcto? Nos lo han dicho los pacientes Y hemos llamado Ajá ¿Qué le quieres decir a Macarena? Pues nada Para ayudarle Un poquito Vaya No es poquito Es todo Es todo No valoréis Ni mucho ni poco Es todo Tú estás aquí Y cada uno hace lo que buenamente puede Y todos los enlabones de esta cadena Son magníficos Para fortalecer la vida de Macarena y sus hijos Así que cuéntame Sí, pues un granito Son 200 euros Para que lo vayan Muy bien Muy bien Muy bien Gracias amiga Manuel Huertas Ese mensaje Hola Macarena Buenos días Hola Soy Manuel Huertas Abogado Bueno, te voy a hablar como persona Y no como abogado Me voy a tomar esta licencia Fernando Con tu permiso Te han dado el pésame Te han mostrado sus condolencias Yo personalmente Me voy a permitir Mostrarte mi admiración Por la entereza que está Está mostrando Por tu serenidad Por tu fortaleza Entiendo que esos niños Que dan contigo En muy buenas manos Con independencia De que solicitemos A los andaluces Que nos ayuden económicamente Hacemos un llamamiento Para que no nos dejen en el olvido Pero sobre todo Quería felicitarte Porque no es fácil Con 28 años Con un marido Que se te acaba de marchar Hace escasamente 5 días Estar ahí Dando la cara Insisto Con la entereza Que está demostrando Solicitando ayuda Para tus niños Desde aquí yo Quisiera pedir Un aplauso para Macarena Porque de verdad Es increíble Yo no sería Tan fuerte Sinceramente Para estar en la situación Esta Como está Macarena Quiero que además Le ayudéis Gracias Manuel Los abogados Porque es un accidente laboral Lo que ha ocurrido En la vida Y como consecuencia En la muerte De David El marido de Macarena Y queremos orientarte Yo sé que estás en manos De abogados Nos has comentado Macarena Pero para que Y por cierto Todos los que estéis En una circunstancia similar Lo sepáis ¿Cómo podéis reaccionar? Hay unas indemnizaciones Hay una posibilidad económica Unas compensaciones Y Mariluz Aguilera Tiene los datos Sí, gracias Fernando Buenos días Macarena Soy Mariluz Aguilera Abogada También te quiero Trasladar mi pésame Sé que es una situación Como ha dicho El compañero Manuel Muy complicada Ahora Creo que has hecho Lo mejor que podías hacer Que en este caso Es poner tu caso Inmediatamente En manos de Abogados especializados Lógicamente Cuando una persona Tiene una situación Tan compleja Y tan difícil Como esta Pues debe Ponerlo En manos de Abogados No debes tú cargar Con esa situación Además que ya tienes Bastante pues Con lo que tienes Que solventar ahora mismo En cuanto a Las indemnizaciones Lógicamente Cuando hay un accidente Laboral Pues se requiere Que La persona Pues esté O bien dada de alta En la seguridad social O bien en situación Asimilada a la alta Esto es desempleo O paro involuntario Incluso aunque se hayan Agotado las prestaciones Asistenciales Pero que Esté inscrito En el Inem Hay diferentes Tipos de indemnizaciones Que no son incompatibles Como por ejemplo En tu caso Vas a tener Una indemnización Probablemente Por responsabilidad civil Y luego Una pensión De viudedad Y una pensión De orfandad Lógicamente Para tus niños ¿No? También Es Beneficioso Comprobar Aparte de la responsabilidad civil Los convenios Concretos De cada sector Por ejemplo El convenio De la construcción Pues tiene Un seguro Para este tema De fallecimiento Por accidente El agrario También tendrá El suyo Claro Hay que ver cada uno Que es donde se ha producido el ácido Efectivamente Y comprobarlo ¿No? Bueno Son indemnizaciones De cuantías Elevadas Nunca van a Sustituir por muy elevadas Que sean Lógicamente La pérdida Pero estamos hablando ¿Podemos saber alguna cantidad Digamos Tipo Para este tipo de compensación? Pues vamos a poner por ejemplo Unos 300.000 euros ¿No? Así haciendo una Bueno Un cálculo Porque en el caso Que no se ocupa Habrá que saber las causas Habrá que investigar Efectivamente Y no estamos diciendo con eso Que esa sea la cantidad Ni mucho menos Que pueda percibir esta familia Para nada Estamos hablando De una situación Genérica En una situación Donde hubiese una responsabilidad Y se prolonga mucho en el tiempo Este tipo de situaciones Manuel Bueno En relación a la cantidad Debo decir Que existen una serie De factores correctores Que serían Pues la edad del fallecido Los hijos que tienen a su cargo Si tienen algún tipo de enfermedad Como es el caso Y se prolongan Serán todos los factores Efectivamente Caben dos vías La vía laboral Y la vía penal La vía penal Suele ser más rápida Hay un plazo Para interponer la acción O la reclamación De seis meses Pues la vía laboral Tiene un plazo de un año Yo recomendaría En concreto Personalmente como abogado La vía laboral Porque existe el principio Indubio pro-pro-reo Que siempre da Más garantía Al trabajador Frente al empresario No lo ha entendido mucha gente En caso de Perdón Indubio pro-operario Como soy penalista ¿Y eso qué quiere decir? En caso de duda Siempre se favorece Al trabajador Eso es Perdón por el latinazo A la víctima en este caso Efectivamente A la víctima en este caso Perdón por el latinazo Pero existe ese principio En la vía laboral Es normal de tu Y además Es importante Que no suele haber Condena en costas Bien ¿Eso qué significa? Que si perdiese el procedimiento Por la circunstancia que fuera No tendría que pagar El abogado Y el procurador De la parte contraria Y las costas Ni tampoco las Perdón Y las tasas Policiales Macarena Ya estás escuchando A los abogados Que hay una posible Vía Compensatoria En lo económico Por supuesto Que no es lo afectivo Para La pérdida De David Por cierto Vivís en Osuna Un pueblo precioso Lo he presentado esta mañana Y siempre me gusta decirlo Porque además Es lo que reza mucho En las campañas turísticas De Osuna El pequeño Escorial de Andalucía Os animo a todos A visitar Osuna Y además Si os animáis A darle un abrazo Y ayudar a Macarena Y a los suyos ¿Cuál era el lugar favorito Que solíais ir David y tú En Osuna? Nosotros que estábamos Sempre juntos En casita Y salíamos Por todos los lados Pero en concreto No Pero ese fue el pueblo Donde os enamorasteis ¿No? Donde os conocisteis Y donde transcurrió Vuestra vida ¿Verdad? Si Todos los recuerdos De tu vida Con él Están ligados a Osuna Si Bueno Pues quiero que sepas Que tengo Creo que al teléfono Corregidme si me equivoco A alguien De Osuna A un vecino de Osuna Precisamente Que quiere estar Esta mañana contigo Buenos días ¿Con quién hablo? Hola buenos días Soy Manuel Manuel de Osuna ¿Verdad? Si Si Llamaba Bueno En representación De la empresa Álvaro Moreno De la empresa Álvaro Moreno Yo conozco a Álvaro Moreno De ropa No sé si estoy en lo cierto Sí, claro Efectivamente A firme de ropa Efectivamente Muy bien Manuel Y ¿Por qué nos llamas? Cuéntame Pues nada En primer lugar Queríamos transmitirle Nuestro pésame A Macarena La verdad que ha sido Un hecho que bueno Nos ha estremecido A todos Y También a todo El pueblo de Osuna Y estábamos esta mañana En un descanso Del trabajo Desayunando Y viendo la televisión Pues bueno Se nos ocurrió La idea De comentarlo A Álvaro Y Álvaro pues Enseguida Sin dudarlo Le pareció estupenda La idea Y ha querido Pues también colaborar Con Macarena Ajá ¿Y cómo lo quiere hacer Álvaro Y tú en su nombre? ¿Perdón? ¿Cómo lo queréis hacer? ¿Cómo es esa ayuda? Bueno pues Lo que se nos ha ocurrido Es que Todo lo que se venda En el día de hoy En la tienda de Osuna Esa recaudación Pues vaya destinada A Macarena ¿La estimación Aproximada? ¿Tienes Una idea? Bueno No sabríamos decir Porque claro Depende también De Depende también De todo lo que Lo que se venda Es el día de hoy Pero No sabría decirte Entre 500 Incluso 2000 euros Ya Desde aquí Hacemos también Un llamamiento Al pueblo de Osuna Para que Quien quiera colaborar De manera también Indirecta Pues se puede pasar por aquí Y ya le digo Todo lo que se venda hoy En Osuna Pues irá para ellos Tienda de Álvaro Moreno En Osuna Gracias Yo digo a la calle Yo digo a la calle ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se Se Huelca ¿Eh? Todo el mundo A comprar hoy En Álvaro Moreno En Osuna Eso Ya de hecho Como teníamos ya En impresión Algunos cartelillos A la causa solidaria De Macarena Y sus hijos Por cierto Álvaro Moreno Hace unas camisas Preciosas Yo es que tengo Algunas Tengo algunas camisas De sí Sí Además José Luis Delgado Que ha sido Responsable Tantas veces De que yo lleve La ropa que llevo Pues Dice Álvaro Moreno Ahí no te equivocas Bueno pues ya está Bueno que nos diga Manuel Dime Daniel ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Me pregunto Daniel Manzano Bueno En qué dirección Nada La tienda de Osuna Está en la plaza Rodríguez Marín Número 3 Bien Allí vamos Bien Pues nada Vale Estamos ya también Imprimiendo Algunos carteles Para ponerlos En el escaparate Para que aunque Si ella Que no haya podido Ver el programa O lo que sea Pues que también Se pase Y tenga la oportunidad De colaborar con ella O sea que el pueblo Está respondiendo De alguna forma Se están ¿No? Movilizando A raíz de conocer El caso en la televisión Sí Claro que sí Muchas gracias Osuna Gracias Álvaro Moreno Gracias Manuel Gracias A Carena Tu pueblo está contigo Me decías que David Es un ser muy querido ¿No? Por tus paisanos Con muchos amigos Claro ha pasado toda Toda su vida allí ¿Qué te dicen Los amigos de David De él? ¿Qué te cuentan? Pues nada Están todos muy afectados Por lo que ha pasado Todo el mundo Yo sé que tengo mucha gente Que me está apoyando Que Que lo conocía Y que sabía que era Muy buena persona Una gran persona Una desgraciada pérdida Y lo que nos queda Además del recuerdo Es saber el El efecto Que ha hecho él En la gente ¿No? Y yo creo que esa es la respuesta De De Osuna La respuesta de Osuna Por si acabas de llegar A Tiena Arreglo Está viendo a Macarena 28 años Viuda Desde el pasado sábado Después de que su marido Falleciera En un accidente de trabajo Un accidente laboral En el campo Se despidieron Ella me ha hablado De ese Último adiós Que ni mucho menos suponía Le queda ese recuerdo Esa mirada Esa caricia Y ya está Nada más y nada menos Gran parte de su vida Ligada a David Y el resultado de ese amor Se llama Andrea Siete años Se llama Claudia Se llama Claudia Seis años Se llama David Tres años Por eso está Ella hoy aquí Desde el dolor Desde el recuerdo Y con una gran valentía Sus dos niños pequeños Claudia de seis Y David de tres Tienen problemas de salud Y en esta casa Para colmo Le van a cortar el agua Y la luz ¿Por qué se ceba ¿Por qué? Esa es la gran pregunta Que también se formula Macarena Cada día Sobre todo Desde el pasado sábado Nosotros podemos Ayudarle Mínimamente En lo material Pero Aunque no sea Un gran consuelo Sí que le va a permitir Desangustiarla Frente a sus hijos Me decía al principio Que para mañana No sabe Si tendrá la posibilidad De darles el desayuno Ya está bien Ya está bien Te pido que llames Súmate Aquí está la gente De Vélez Málaga Aquí está este equipo De colaboradores Y aquí está un servidor Que modestamente Hace lo que puede Para convencerte De que merece la pena Descolgar el teléfono Y que suene La vida de Macarena Para que le hables Para que le ayudes Para que aportes Lo que puedas Macarena En ese inmenso Vacío Que tú ahora mismo Sientes ¿Quién Quién es ahora mismo tú Además de él Además de David ¿Quién es ahora mismo Tú Tu referente ¿A quién te aferras? A mis padres Son mis padres Son los que Me han dado la vida Y los que están ahí Aparte de la familia De él Que también Nos está ayudando Con lo que puede Háblale a tus padres Quizá Han pasado muchos días De mucho llanto De muchos recuerdos Quizá puedas Este momento Bueno también Para Para hablarles Y para decirles Lo que piensas de ellos ¿Por qué no? Tienes la oportunidad Por supuesto que sí La ventana está abierta Pues yo le agradezco De todo corazón Lo que están haciendo Por mí Por mis niños Tanto mis padres Como los padres de él Que no me dejen Nunca sola Que estén siempre conmigo Que me ayuden En todo lo que puedan Porque esto Es muy duro Para mí Agradecerles Todo 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 A todos Los que están haciendo Esto es posible Demasiada carga En Soledad Es joven Es fuerte Pero son 28 años Demasiado Vamos a ayudar Por favor Que suene el teléfono Y sí parece Macarena Hay una persona Que te quiere Ayudar Vamos a escucharla Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Hola Josefa Josefa Soy Josefa Pepa o Josefa 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 José Fernando Sí Ya estoy subiendo Que les quiero ayuda Con 200 euros A la muchachita esta Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Josefa Sí ¿Tú cómo te encuentras? Pues lo que cabe Estoy bien Que me haces mucha falta Soy así de egoísta Que me haces mucha falta Sí Yo lo sé Yo me quedé también Viuda Muy bien Por eso llamo Porque me da Mucha pena Oh ¿Con qué edad Te quedaste viuda? Con Coriental Y cuántos hijos Tenías en ese momento Y tienes Dos niñas Tengo Dos niñas tienes Sí ¿Y tuviste que salir Tú adelante Con ellas? Sí Y una casa Me dio a hacer Y tuve que terminarla Yo solita Trabajando De día y de noche Qué mal se pasa A veces en la vida Amiga Así que Te da unos palos A la vida Muy grande Y le quiero ayuda Con 200 euros Muchísimas gracias 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 Muchas fuerzas Josefa Hola Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días Amiga Gracias por sumarte Esta mañana tan difícil Sobre todo Para Macarena ¿Cómo te llamas? ¿Me está usted hablando a mí? Efectivamente Soy Fernando ¿Cómo te llamas? Mira Yo soy Rosario Rosa Me dicen todas las personas Rosa Rosa ¿Dónde vive Rosa? En Antequera Málaga Desde el corazón Desde el corazón de Andalucía Aquí está Rosa Con este perfume especial Que nos trae Que huele a solidaridad Ay Sí Hoy hace sol Hace sol Ha salido contigo Rosa Ha salido contigo Y para Macarena Oye amiga ¿Tú a qué te dedicas? Pues mira Yo estoy trabajando De ayuda a domicilio Que le mando un beso A todos mis usuarios Que me estén escuchando Pues para ellos Para ellos ¿Te enseñan mucho Los usuarios a ti? Hombre Claro que sí Todos los días Aprendemos algo Ellos de mí Y nosotros Y yo de ellos Y tú de ellos Claro Yo estoy Aprendiendo mucho Esta mañana de Macarena Claro cariño Macarena es Aprendemos todo De todas las personas Pues sí Lo que pasa es que Lo suyo es Muy grande Es mucha la carga Muy grande Muy grande Muy grande Te está escuchando Tú que eres ayudante De personas que necesitan Precisamente de esa solidaridad ¿Qué le quieres decir? Pues nada Que mucho ánimo Y que tiene que ser muy fuerte Tiene que ser muy fuerte Con la ayuda de todos Tiene que ser muy fuerte Tiene que seguir adelante Por sus niños Sobre todo por sus niños Y por todas las personas Que ya te digo Que tiene alrededor Tiene que seguir para adelante Y con la ayuda nuestra De sus amigos Que ahora tenemos Otra nueva amiga Muchos amigos Es verdad Macarena Ahora tienes amigos En muchos sitios Te lo digo de corazón Yo sé que todo esto Es muy grande Para asimilarlo Pero todos los días Esto me ocurre Muchos amigos Muchos amigos De verdad Como están diciendo Los abogados Y todo eso Es que el dolor Hay que vivirlo Hay que pasarlo Claro Como decía Juana Nuestra psicóloga Sí, efectivamente Te hunde Te hunde Es que es un dolor Muy grande Porque casi todos En nuestras casas Hemos pasado Hemos pasado un dolor Y entonces Eso es muy grande Eso es muy grande Tiene que ser muy grande Sobre todo Un marido Y sobre todo Sus niños Que están malitos Gracias por tu mensaje ¿Cómo le puedes ayudar? Rosa Pues mira Le voy a dar 50 euros Durante 6 meses Gracias amiga Son 300 Macarena Rosa De Antequera Tienes una amiga Que no solamente soy Sino puntualmente Todos los meses Entra en contacto contigo Porque Porque va a bonar Esa cantidad Pero ya no es el dinero Es el hecho de Preguntarte cómo estás Y que no se quede En este momento televisivo Y se olvide Que esa es otra fase La de la compañía Y la del cariño No todo queda En estos días De máximo dolor Sino lo que vendrá después Cuando recapacites Y empieces a asumir Pues ahí estarán Más amigos De los que tienes ahora Porque están surgiendo Gracias a la televisión Pública de Andalucía En Tiena Arreglo Otro amigo Tengo al teléfono Buenos días ¿Con quién hablo? Hola, buenos días Amiga en este caso ¿Cómo te llamas? Sí, soy Ceci Cecilia ¿De dónde nos llamas Cecilia? De Estepa De Estepa Muy cerquita de Osiona Sí, muy cerquita ¿Qué le quieres decir a Macarena? Pues Macarena Soy la mujer delante La compañera de Compañera de trabajo de David Y nada Que Que mucho ánimo Gracias Que no te preocupes Que ahí arriba Tenemos un vión muy grande Y todo se soluciona Tú tranquila Que se hace justicia Y nada Que Te voy a llevar Con 50 euros En una compra Muchas gracias Te la llevo esta tarde Osuna Esta tarde o mañana Vamos a tu casa Vemos a los niños Y te llevamos la compra Muchas gracias Y mucho ánimo Gracias Cecilia Sí, dime ¿Cómo era David? Buenísimo Yo, verdad, lo he tratado poco Lo he tratado más mi marido Pero Él, lo que más daba de esto Era bueno David Es una bellísima persona Quiero que suene mucho Su nombre esta mañana De homenaje para Para David Sí Que según su mujer Le acompaña a David Le da fuerza Y hace que sea más valiente Todavía si Si cabe Y por eso te lo pregunto Para alguien que además Lo conoció Sí, sí O lo conoce Alemosa en presente Cecilia, muchas gracias Un beso enorme Gracias Vale, un beso Gracias Mancarena es Es hermoso también saber Todo el reguero de alegrías Que ha dejado David Allá donde estuvo Todas las amistades Que ha trabado Gracias a su manera de ser Es hermoso que Se la recuerde Por tanta gente Desde El afecto ¿No? Desde el cariño Es muy positivo Porque A veces a lo mejor Recuerdas a personas Que pasan inadvertidas Para la mayoría No han tenido La suerte de ser abiertas O simplemente No se lo han merecido No es el caso Todo lo contrario Y me alegra doblemente Por tanto Que le hagamos Este homenaje Con la respuesta Que hay ¿No? De tanta gente Mancarena Hay una persona Al teléfono Que te quiere Ayudar Vamos a escucharla Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con Pedro Hola Pedro ¿De dónde lo llamas? De aquí de Osuna De Osuna ¿Tú conoces a A David y a Macarena? No Pero Me han conmocionado Mucho Porque Mira Aquí De la forma Que ha sido Ya me había enterado Del caso Y la verdad Que No hemos quedado Así La noticia En el pueblo Si se conocía ¿Verdad? Sí Sí Ha sido Muy Muy Nombrado Aquí Claro 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 Porque Hemos hablado Antes de una estadística De sinestralidad laboral 45 muertos Hasta septiembre Pero no es lo mismo El dato Que es lo que puede hacer Un informativo Que aquí en Tiena Arreglo Que ponerle Nombre Apellido Carairida Pues sí Y en este caso Consecuencia Que es la orfandad De tres niños Y la viudedad De Macarena Y os agradezco mucho Esta respuesta Por parte de Osuna ¿Cómo le puedes ayudar amigo? Pues mira Con doscientos euros Muchas gracias Muchas gracias Gracias Daniel Manzano Que es enfermero Que también se dedica Por su profesión Macarena Pues asistir a personas En extrema necesidad En momentos críticos Tiene un mensaje para ti Así es Fernando Muchas gracias Buenos días Macarena Buenos días Buenos días Bueno en primer lugar Como todos mis compañeros Transmitirte mi más sincero pésame La verdad que es una pérdida Bueno pues Para qué contar más ¿Verdad? Mi mensaje para ti Es difícil darte un mensaje En estos momentos ¿Verdad? Pero sí que me encantaría pedirte Pues que seas igual de valiente Que estás siendo ahora O que estás demostrando ser ahora Que no te abandones Que no te dejes Que no te alcances Que no te agotes también Porque la situación te puede agotar Que pidas mucho Mucho apoyo Mucha ayuda En tu familia En la gente que está Al lado tuyo Como tú bien has comentado Tus padres Tus niños Que formes un círculo cerrado Donde nadie pueda entrar A hacerte daño Donde nadie pueda entrar A perturbar tu descanso Y tu vida Tu paz Tu paz Eso es Fernando Que ahora necesitamos Mucha tranquilidad Y mucha paz Para que viva precisamente La etapa tan dura Y sobre todo Una cosa muy importante Que además lo he visto Hace un momentito Ha sonreído En una llamada La llamada de María Mi paisana Superabuela de Torremolino Eso es Ha sonreído Con 350 De todo De todo Nietos Y me ha encantado Me ha encantado Verte sonreír Porque te he imaginado Te he imaginado Hace dos meses Y te he imaginado Dentro de unos cuantos meses Igual Sonriendo Arreglada Con buena cara Con mucho ánimo Y eso es Yo creo Lo que queremos conseguir Durante la mañana de hoy Ese es nuestro objetivo Y yo creo Que lo vas a conseguir Porque eres valiente Luego Fernando Si me permite Lo hemos comentado antes No se si procede No se si viene al caso Pero bueno Yo lo voy a lanzar Porque me parece Que puede ser bueno Que alguien Que alguien se atreva A darte un trabajo Que alguien se atreva Hay mucha gente viéndonos Hay mucha gente ayudando Con muchas ganas de ayudar ¿Verdad? No se si es el momento Pero seguramente Si no ahora Siempre es bueno Que se pida la caña Para quien lo necesita Efectivamente Una mujer trabajadora Una madre joven Que está trabajando En el peor momento de su vida Habrá tiempo Habrá tiempo De desangustiarse Para buscar ese impulso Y salir a la calle A buscar trabajo A ver Hablando de De lo que De lo que estás mencionando Y de esa búsqueda De tranquilidad Me acaban de comunicar Una buena noticia Para ti Macarena Vamos a ver Por si no lo sabéis Porque acabáis de llegar A ti en arreglo David De tres años Sufre autismo Me dicen que En El pueblo es Compañeros En Écija Uy Ese es el mejor sitio Écija Elena Ese es el mejor sitio Está diciendo ya Hay un centro De terapia De rehabilitación Que se ofrece Desde ya Para dar terapia A tu hijo David Durante todo el año Gratuitamente Todo el año Le va a dar a ella Una tranquilidad Porque va a dormir Con un niño Que va a estar tranquilo Que vas a descansar muchísimo Ya verás Bien Bien Compañeros Es un día excepcional Es un día excepcional Mercedes Es un día excepcional Es mucha la cantidad de dinero Yo nunca digo Porque la solidaridad no tiene precio La cantidad Pero me gustaría Transmitirte esta gran noticia Con nombre Y apellido Son decenas y decenas Las llamadas El montante ¿Cuál es? Son más de 11.000 euros No voy a decir más ¿Vale? Sí, esa es la cantidad ¿Vale? Esa es la cantidad Yo sé que Vuelvo a repetir Aquí en Tiena Arreglo No tenemos Varita mágica Ni podemos Deshacer El dramático camino Que le ha tocado A Macarena Pero se ha volcado Son decenas y decenas De llamadas solidarias Ángeles solidarios Tú has hablado Toda la mañana De un ángel Que se llama David Es el ángel Para tus niños Así lo consideran Desde ya Otros muchos Se han sumado De manera material En este caso Para aportar Su solidaridad Con una cantidad De dinero Que va a permitir Que no te corten la luz Que no te corten el agua Que no te echen de casa Que tengas zapatos Para los niños Que tengas ropa Para ellos Que tengas alimentos Que puedas salir a la calle A buscar un trabajo Que haya para pañales Que haya para terapia Para David De tres años Siete, seis, tres Tienen toda la vida Por delante Macarena Algún día Yo estoy convencido Que tus hijos Ay Dios mío Que tus hijos Cuando sean adultos Recuerden que una vez Estuvieron En manos de la solidaridad De la buena gente De la buena gente Que hay en Andalucía En España En el mundo entero Y que había un programa De televisión Con muchas críticas Que se llamaba O se llama Tiene arreglo Donde la gente Se volcó por ellos Ellos no entendieron De críticas Solo de que había Que ayudar Ahora Ya Y lo hicieron Y sacaron a su madre En ese momento De un atolladero Muy difícil Para que pudiera vivir Su duelo Como ser humano Y también pensarán En que su padre Estaría muy orgulloso De toda esa gente Estoy convencido De lo que digo ¿Qué piensas Macarena? Dime lo que harás Que no puede soy yo Solo tengo palabras De agradecimiento A todos los que han ayudado Muchísimas gracias A todos Y que pena De mi marido Que no esté aquí conmigo Te lastima Bueno Lo hablábamos antes Mami De alguna forma Así está Y te da esa fuerza Para que tú estés conmigo Hoy Delante de tanta gente Es por tus niños Y él también Quiere que sea así Y se ha conseguido Mucho Para que ellos No tengan esa angustia Sobre todo tú Y que cuando te vean Sepan Que puedes acudir Al frigorífico Al armario Y que no les va a faltar No es mucho Comparado con lo que acabas de decir Pero es una mía De alivio Vívela Vívela amiga Muchas gracias Gracias a ti Macarena No te voy a olvidar nunca Y espero entrar en tu vida Dentro de unas semanas Para ver como Como están los niños Y para saber Como estás tú Cuando tú quieras Dale un beso muy fuerte A los niños Y a tus padres Y a tus suegros Con mis mejores Te lo doy Estoy por ti Y para ti ¿Vale mami? Muchas gracias A ti Gracias Pia Romero Besito enorme Gracias Gracias Bueno No son lloreras No son lloreras Estas son de verdad Y tengo 41 años Y no los tengo mal puestos Este balzapín No son lloreras Es la verdad Es estar vivo Es estar vivo Te pellizcan y Y duele Y para mí es un orgullo Estar aquí ¿Eh? Y ser yo Mejor o peor Mejor o peor Presentador si quieres Pero ser yo Que tiene sangre en las venas Esa es Mi gran suerte Hoy me voy a mi casa Diciendo Gracias a mi humilde trabajo Y a toda la fuerza De Belén Mala De toda la gente Esta señora En pleno dolor En pleno sufrimiento Ha conseguido por lo menos Alimentos Ropa Que no le corten el agua Que no le corten la luz No podía esperar a un plan Futuro Es ahora Ya ha ocurrido aquí Gracias a todas Gracias a todos Bien Vamos allá Vamos allá Seguimos ayudando 1 y 25 Tres miembros De una misma familia Fallecieron El pasado mes de diciembre Como consecuencia De inhalar Un gas tóxico De un plaguicida Yo quiero saber Qué plaguicida Quiero saber Cuáles son los tapones Dichosos Y las pastillas Lo que estáis viendo Son imágenes De otro Suceso Tiempo trágico Que ocurría Hace 6 años En posadas En la provincia De Córdoba Dos niñas De una misma familia Fallecían En aquella ocasión Un vecino Tiró El pesticida Por el sumidero Del lavabo Al inhalarlo Murieron Poco tiempo antes Pocos meses antes Otra niña De 5 años También Murió En Córdoba En este caso Por la misma Circunstancia La inhalación De ese gas tóxico En esta ocasión Desgraciada Fue su padre Quien por accidente Manipuló Este Plaguicida Este pesticida Causándole Accidentalmente La muerte A su hija Nuestros compañeros De Andalucía Directo Han tenido La oportunidad De hablar Con estos padres Para recordar Exactamente Lo que ocurrió Entonces Es que esto Podemos decir Que es como Si fuese Dinamita Y que en un momento La estalla Y estalla Al que está al lado Que es el inocente Porque el que la pone Se va El que la ha puesto Se ha ido Y ese Ese Nunca va a pagar Va a pagar Inocente La vida continúa Pero Cuando pasa algo así Continúa diferente No es No es lo mismo Estuvisteis todo el día Fuera de casa Y cuando llegáis A las 10 de la noche De madrugada Empezáis a vomitar Y a encontrar mal A vomitar Y echar Por la boca Una espuma blanca Yo pensé Que no había sentado Algo mal Pero no No era que no fuera sentado Nada mal Pero claro Que no lo sabíamos Que desconocíamos el tema Que no sabíamos Lo que era Tu pequeña De 5 años Falleció Físicamente Pues ahí vamos Queda alguna secuela Y anímicamente Pues roto Cuando íbamos Escuchando la noticia Me iba recordando Todo lo que sucedió Que el día Aparte es un producto Industrial No un producto Que lo vendan Para uso doméstico Como no hay un control De las personas Que usan este producto De los envases La consecuencia desgraciada Entrevistas A través de los compañeros De Andalucía Directo Veíais a nuestra Magnífica reportera De AD Carmen Ramos En Córdoba Entrevistando a la madre De Una de las víctimas ¿No? Además Que coincidencia Tres niñas En diferentes En diferentes momentos En la misma provincia Y hay todas De 5 años De edad Fallecieron Como digo En 2006 Por esa inhalación Y se vuelve a repetir La historia O muy parecida En Alcalá de Guadaira El pasado mes de diciembre Familia De esta localidad Sevillana Caño Bautista Los padres Fallecieron Y también una hija De 14 años Se ha elucubrado mucho Se ha informado mucho También se ha desinformado mucho ¿Qué ocurrió realmente? Yo quiero Y te animo Que te quedes a ver El tapón La pastilla Y el bote dichoso Saber cuál ha sido Exactamente el motivo Para ayudar Pero antes de nada Estos han sido los hechos En Alcalá de Guadaira El pasado 14 de diciembre Surgía el clamor En Alcalá de Guadaira En Sevilla ¡Fuera! 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 Tres miembros de una familia Fallecían intoxicados Su hija de 13 años Sobrevivió Después de permanecer hospitalizada En un principio Fueron muchas Las hipótesis Que se vertieron Sobre el caso Ellos no comían Comida de contenedor Por eso que quedé muy claro Era fontanero Trabajaba con mafre Y él iba bien Hasta que se quedó sin trabajo Y ya una persona Con 61 años ¿Dónde va en este país? Mi tía era una luchadora nata Igual que él Se levantaban a las 7 de la mañana La familia Caño Bautista Vivía en unas condiciones Muy humildes Y todo quedaba pendiente De la investigación Que dirigía el juzgado Lo único que sé Que estaban pasando Porque veía yo A la madre Que venía con bolsas de carita Y cosas de esas Se cruzaban pasando Un poco mal Ellos recogían cartones Recogían De hecho De tapones Recogían Latas de Coca-Cola Bueno De refresco El pasado mes de enero Se conocía Que la familia Había fallecido Al inhalar fosfina Aunque no se sabía De dónde procedía Finalmente El Instituto Nacional De Toxicología Sentenciaba Que la inhalación mortal Se produjo Por el contacto Con la humedad Del fosfuro de aluminio De alguno de los tapones Almacenados en su bañera Esos son los hechos La movilización ciudadana En Alcalá de Guadaira Las diferentes reacciones También del ayuntamiento Que ha pedido Que se le exprese Una disculpa Por haber De alguna forma Bueno Pues si no Denunciado Haber calificado De manera Inapropiada A su entender A los asuntos sociales Claro Es que las primeras Investigaciones Derivaban A alimentos En mal estado De hecho Se orientaron A descartar Otras causas Sustancias venenosas Como Metales pesados O cianuro También se descartó Por lo visto Y ahora me lo tiene Que explicar Un experto La fosfina Es una sustancia Volátil Casi no deja Rastro Y de ahí El que haya habido Varias teorías Y enseguida La reacción ciudadana Como veis Por otra parte Comprensible En los tiempos de crisis En los que nos encontramos Pero en fin El alcalde Lo ha manifestado Para esculpar Por lo tanto A asuntos sociales Pero entonces ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son las pastillas? ¿Cuál es el bote? ¿Cuál es el tapón dichoso? ¿Lo que yo tengo en mi casa Es perjudicial? ¿Me podría llegar a matar? Quiero saberlo Quiero información Concreta No quiero despistar A nadie Ni desinformar Ni crear morbo Ni alarma Todo lo contrario Es información Para ayudar Con un experto En este caso Es Carlos Cintora Director técnico De Fulmi Fulmi Hogar Carlos Buenas tardes Bienvenido Aquí en Arreglo Aquí tenemos Este conjunto De botes Algunos de uso doméstico Otros no La mayoría son Venenosos Insecticidas Plagicidas Etcétera Todos lo son Por cierto Dicho bien El nombre de la empresa Es Fulmi Hogar No Fulmi Fulmi Hogar Bueno Me voy a poner los guantes Si no te importa Antes de nada Claro Porque ya hay como un poquito No sé si de psicosis Pero si de prejuicio A según que Aparatos Y a según que Sustancias Como vamos a tocar Productos que son Para uso profesional Ahí merece la pena Tener esta precaución Lo de uso doméstico No hace tanta necesidad Pero siempre es conveniente Tengo que guardar precauciones Que vamos a comentar Vale Estupendo Vamos a empezar Espérate Yo me voy a quitar este Porque si no no puedo manipular Aunque voy a utilizar el otro Y con este te toco Tenemos por ejemplo Este es el insecticida A esta cámara compañeros A cual queréis Para que se vea bien Este es el insecticida Da igual La marca es un insecticida cualquiera De uso Entiendo que doméstico Doméstico Para Moscas Mosquitos Abejorros Arañas Polillas Avispas Todo eso Indica el bote Esto tiene peligro Si yo abro el tapón Echo el spray Inhalo Cierro las puertas Este tipo de insecticidas Los que son para uso doméstico Este, este y otros Evidentemente están formulados Y están diseñados Para que el riesgo sea mínimo Siempre estamos tratando Con insecticidas Con venenos Entonces el riesgo Hay que tener un criterio A la hora de utilizarlo Claro Entonces esto está diseñado Para que lo pueda utilizar Cualquier niño Ama de casa Porque de hecho Luego al final va a ser así Tomando siempre unas precauciones Como es natural Unas precauciones Que vean en función De un criterio de lógica Por ejemplo Si tenemos un insecticida Pues no vayamos a utilizar Este insecticida En la cocina alegremente Encima de los utensilios Encima de la comida fresca Porque no nos vamos a morir No nos va a morir Está ideado el insecticida Para que los niveles sean mínimos O sea, este insecticida No tiene la cantidad de veneno Suficiente como para matarte Pero desde luego Para causarte un problema de salud Si cayera en los alimentos A la larga A la larga Vas restringiendo tu salud Va a ir poco a poco Restringiendo tu salud Y por supuesto A los ojos Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces Me he preguntado en este tema Dicen Si yo tengo un problema A lo mejor muchos insecticida Muchos insectos en una habitación Yo puedo darle ahí fuerte Y dejar la habitación cerrada Sí Pues hombre Es un método de control Si lo vas a hacer Te aconsejo que lo hagas Por lo menos un par de horas Antes de entrar Claro Esto ocurre mucho Cuando por ejemplo La casa de la playa Llegas Habrá dañillas Habrá mosquitos Por toda la habitación Cierro la puerta Y me voy ¿Esto lo debo hacer O no lo debo hacer? Mira, si llegamos a ese punto En el que hay tantos insectos Como para que te preocupe Y tengas que hacer esto Tú ya Ya tienes que llamar a un profesional Porque ya un insecticida doméstico No va a atacarlo Sufientemente bien La raíz de la plaga ¿Este tipo de tapón También se utiliza Para fines solidarios? ¿Me lo podéis indicar? Sí También, ¿verdad? También ¿Este tapón Se puede guardar sin problema? Ese se puede guardar sin problema ¿No tengo que lavarlo? ¿Ni tengo que...? No, no El residuo puede ser mínimo Vale Vamos a ver Este tipo Otro elemento de uso doméstico Este es el de las cucarachas Esto es una trampa para cucarachas ¿Esto sale algún tipo de gas tóxico? Este es un sistema más perfeccionado Muchísimo más seguro En el que se utiliza hoy en día Por ejemplo, el control de cucarachas De hormigas En el que consiste Si se puede ver Aquí hay una serie de entradas De orificios Donde el dedo no permite entrar Con lo cual Ya estás Elévalo un poco Ahora no se va a ver mejor Vuelva a hacer por favor Que con el rótulo no se vea Hay un orificio pequeño Hay un orificio Y si intentan meter los dedos Para llegar hasta donde está La pequeña materia activa Pues no se puede Ni siquiera el dedo de un niño Entonces está ya ideado Para que esto no tenga ningún problema ¿Y por qué atrae a la cucaracha? Porque dentro Normalmente se le suelen poner Unas feromonas Que suelen atraer sexualmente A las hembras Y para que lleguen allí Y las hacen Se mueren Entonces los machos No tienen que procrear Y acabas con la placa Lo que es la necesidad Lo que es la necesidad Este tipo de trampas De todas maneras Tampoco es bueno Ponerlas a la vista Lo ideal es ponerlas Si la toca un niño ¿Qué pasa? En principio no pasa nada Porque ya te digo Que no puede meter los dedos Pero siempre Por el mero hecho De una higiene Y todo Pues es mejor Ponerlas debajo de la lavadora Detrás del frigorífico El sitio donde se ve Donde los insectos Además van más Vamos a buscar otro tipo de elementos Que podemos tener en nuestras casas Por ejemplo para ahuyentar a los roedores Tenemos este tipo de pastillas Estos son bloques Las azules y las rosas Son características Porque permitirme No le doy la comida a nadie Se ven en los excrementos de los bichitos Que salen rosas y salen azules Efectivamente Esto ¿Para qué sirve? Estos son raticidas Para topillos Ratones Ratas Rodenticidas ¿Y yo puedo comprar esto? Tú en el supermercado Puedes comprar otra versión Más reducida Con una menor cantidad De ingrediente activo Que no va a reducir Los riesgos que tú tienes Pero Que lo reduce Pero no te los evita ¿Podemos sacar una de las pastillas? Estas son para uso profesional Estas pastillas Yo quiero saber Porque se ha dicho mucho En el caso de Alcalá de Guadera Que al entrar en contacto Con la humedad Se desprende ¿Es el caso de estas pastillas? Estas son Estos son bloques de parafines Aunque se enojen Aunque haya humedad en el ambiente No van a causar Ningún tipo de gas tóxico Estos son bloques de parafines Que son Con un atrayente Para que la rata venga Y los muerda ¿Qué pasa? Que este tipo de productos Muchas veces llegan al alcance Del usuario final Que no deberían Entonces Pues la gente Primero lo toca sin guantes Que luego te puedes meter Las manos en la boca Si lo toca un niño por ejemplo No se va a morir Pero si se chupa bien los dedos Pues al final acaba Haciéndole un lavado gástrico Porque te está haciendo un problema Vale No son letales Pero si te pueden ocasionar Un gran problema de salud Y no se venden Habitualmente En las tiendas convencionales Uso profesional Uso profesional ¿La diferencia con las que nos venden A nosotros en el súper o en la tienda? La concentración de ingreditativo De veneno es mayor aquí La que tú tienes Entonces si tú ¿Y cómo lo distingues a simple vista? Lo distingues Porque aquí viene uso profesional Y en la otra Puedes comprar al supermercado Y dice para uso doméstico Con lo cual hay que mirar la etiqueta Si distinguir si es uso profesional o no Aquí tenemos otro tipo de insecticida Esto ya pasamos a los insecticidas O insecticida También esto es profesional Esto ya de aquí De ese estilo Humo insecticida o líquidos Son de uso profesional Son conceptaciones mayores Atención Este es líquido Y veo unos tapones Estos tapones Los puedo utilizar para uso doméstico por ejemplo Este producto es para uso profesional ¿Y para uso solidario? No lo aconsejo No te va a provocar el problema de las fosfinas Pero al fin y al cabo Siempre es un residuo Que puede llegar a cualquier lado de tu casa Y no es agradable tenerlo Atención Esta pastilla Esta pastilla Es muy similar a las fosfinas Me lo vas a contar Porque es muy similar Y ahora te voy a mostrar enseguida La pastilla digamos letal La que en contacto con la humedad Podría causar la muerte De quien inhalara dicho gas Es muy similar a esta Por cierto Si os encontráis una pastilla como esta En un minuto te lo cuento ¿Vale? Aquí en Tiena Regal En solo un minuto Todavía no vamos Ah perdóname Que pensaba Que me habían dicho Para un momento Que pensaba Que era la que nos íbamos a publicidad ¿Tenéis algo que decirme compañeros? Ah no Pensaba Que me había dicho Para un momento Es que pensaba Que había Ah perdón 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 Bueno Hemos visto este tipo de pastilla Coméntame Esta es peligrosa Esta pastilla en concreto Es una pastilla que fabricamos nosotros Tiene otro tipo de actividad Es una pastilla fumígena Produce un humo insecticida O bactericida Cuando le La aplicas Entonces este humo Hace un tratamiento sobre el local Entonces Esta es para uso profesional Tal y como estábamos hablando Las pastillas de fosfina Tienen un método De fabricación muy similar Con lo cual la forma es muy parecida Indícala por favor Muestrala a la cámara Incluso la podemos abrir un poco Para que se vea mejor la pastilla Es una pastilla muy similar A la que contiene en su interior Esta Es un comprimido No tiene nada que ver con los comprimidos Y este también es un insecticida Este es un insecticida De otro estilo No es tan peligroso Porque ya te digo Que tienen otro tipo de aplicación Pero como podrá ver Un comprimido No tiene que ver con los comprimidos De farmacia De cosmética Que son muy finos Muy bonitos De color blanco Esto es más rústico Más industrial Y así son las de fosfina En un tamaño menor Vamos a ver Creo ya si tenemos la posibilidad Compañeros De ver La pastilla El bote Y el tapón Aquí los tenemos Que han ocasionado Los accidentes mortales En Andalucía ¿Qué es esto? Cuéntamelo Bueno esto es un insecticida Muy peligroso Se utiliza básicamente Para tratamientos En 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 Sitios agrícolas En instalaciones agrícolas Donde normalmente se utiliza Para el tratamiento de grano Para limpiar el grano Por ejemplo En los silos En los silos Exactamente De nuestra Andalucía Que hay bastantes Es ahí donde se tiene que tratar El grano cuando se acumula Se hace montañas Entonces para penetrar Y que llegan hasta los insectos Que están dentro del grano Es muy difícil Entonces utilizan Estas pastillas Que tú las ves ahí Que son comprimidas Tienen un recubrimiento de parafina Y se meten entre el grano Con la pequeña humedad Que tiene el grano Poco a poco Se va liberando Un gas que tiene Y se va pasando Por entre los granos Y así va matando Los insectos que hay en medio Esta es la pastilla Que es muy parecida A la que me acabas de enseñar Son de color gris Un poquito más Si me decían Se me decían Que tenía el tamaño De un esferalgán O de una coldina Para que lo entendamos Un poquito más grande Un poquito más grande Más ancha Y de color grisáceo Como veis Esta es la pastilla Que tiene Fosfuro Fosfuro de aluminio De aluminio Ese es el gran problema Y eso en contacto Con la humedad Libera un gas Que se llama Fosfina Vamos a volver a ver La imagen si podemos Compañeros La imagen de las pastillas Este es el bote Por cierto Ese es el tapón Pero el problema No es tanto el tapón Sino como que esté impregnado Entiendo de la sustancia Mira la historia Es que las pastillas Como hemos dicho Son comprimidos Pero los comprimidos Después de estar mucho tiempo En el bote Quiere que nos liberan Algo de polvo Un polvillo Que se va quedando Residual en el fondo del bote El bote es de aluminio Entonces no se queda Nada adherido Pero el tapón Es de plástico Que siempre es algo poroso Al ser algo poroso Absorbe un poquito del producto Mínimo Mínimo Un tapón no te puede matar Incluso aunque lo metas en agua Pero este hombre Por lo visto Parece que había recogido Cientos de tapones ¿Y cómo es posible Que en el uso doméstico Que es prácticamente inalcanzable Para cualquier ciudadano Haya tenido acceso A este tipo de botes De pastillas De tapones Que son además Tengo entendido Que para desecharlos Son reunificados En puntos limpios No ya en puntos limpios Sino en zonas específicas Nosotros todos los que trabajamos Con este tipo de sustancias Trabajamos con gestores De residuos peligrosos Que están homologados A través de la Junta de Andalucía Tienen que tener unos protocolos O sea que si alguien utiliza Algún trabajador del campo Que nos esté viendo Y seguramente lo hará mejor que nosotros Utiliza este tipo de productos Tiene que pedir unos permisos Seguir un protocolo Indicar para qué lo usamos Tiene que tener un carnet De aplicador de plaguicidas Para que se lo pongan Un carnet, perdón, repíteme Profesional de aplicador de plaguicidas Carnet de aplicador de plaguicidas Para empezar Exactamente Y si no, no le venden el producto Oficialmente Y una vez que lo tenga Pues una vez Después de usado Tendría que los desechos Los envases Pues depositarlos en un lugar Y que venga un gestor De residuos peligrosos Cada seis meses Cada año Y se los retire Y los trate Y cuando los tiran Digamos a la basura Los desechan Que lógicamente En el caso de Posadas Hemos visto la causa de muerte Que se tiró por el sumidero Del lado Habitualmente lo que se hace Es que están en unos vertederos Controlados Normalmente sí ¿Qué ha sucedido en este caso? Pues lo único que puedo pensar Es que este hombre Pasó por alguna explotación agrícola Donde no habían desechado Los productos De la manera conveniente Si no lo habían tirado De cualquier manera El hombre no era consciente De que esos tapones de plástico Eran potencialmente peligrosos Uno solo No tiene peligro Pero cientos de ellos Al llevárselo a la casa En un ambiente más húmedo Como era el de su cuarto de baño Liberan lo poquito Que tiene cada uno Y al final se convierte En una torta ¿Y se puede acceder A ese tipo de vertederos Digamos O de puntos limpios De control De este tipo de desechos Que son a fin de cuentas Los botes y los tapones Que pueden estar impregnados De la sustancia mortífera ¿Se puede acceder con normalidad? Yo entiendo que no No, no, no Que hay un control Tiene que haber un control Este hombre habrá pasado Por alguna explotación Donde no hubiera control Y habrá Había visto los pláticos Lo habrá cogido Este es el bote Y ese es el tapón Y no es tanto Ni el bote ni el tapón Sino como que esté impregnado De esas pastillas Que habéis visto Y que vais a ver De nuevo enseguida Grisáceas Gruesas Similares a estas Que hemos enseñado Similares a estas A esta Pero que las estéis viendo Mejor en las imágenes Esas son las pastillas Que pueden ocasionar La muerte Y que están en los accidentes Y en el óbito De seis personas En ocho años En Andalucía Repite el nombre De la sustancia Fosfuro de aluminio Que libera un gas Que se llama fosfina Que es el de atal Y eso es la realidad Ni más morbo Ni menos Es información para ayudar Y no quiere decir Ni que Ya habéis visto los potes Que los plaguicidas Que tenéis en casa Ni los insecticidas Puedan causarnos la muerte Este hermano nos ha dicho Que son venenosos Lógicamente Pero en principio No como para matarte Los profesionales Si te pueden causar Muchos más problemas Pero también hay grados Y el El más peligroso O uno de los más peligrosos A la luz de estos hechos Es el de estas pastillas Muchas gracias Muchas gracias por estar con nosotros Fernando No te has quitado el guante No te has quitado el guante Tienes que dar las manos Tienes que quitar el guante Ahora tengo que dar las manos Gracias A ti Gracias Son las dos Dos menos cuarto Tiene arreglo Información para ayudar Cada día Y también Para comprobar Cómo le cambia la vida A todos aquellos A los que la solidaridad Entra en su vida Serafina necesitaba Un plato de ducha Además tiene a sus nietos A pesar de que Llega con su hija Pues a cargo Los tiene que alimentar Esa era la situación Y yo quiero que sepas Cómo le ha cambiado la vida A esta andaluza Por cierto Cómo le ha cambiado la vida Y el ánimo Te va a sorprender Pero antes Recordamos su llamamiento El pasado 17 de diciembre En Tienes arreglo Estoy porque tengo Una bañera Hijo mío Y estoy con la guasa Momada La rodilla Los brazos Las piernas Todo momada Y dependo de mi hija Porque antes Hace años Pues me duchaba sola O sea que Ahora ya no puedo Me tiene que ayudar Y pasa un suplicio Ella y yo Mi deseo es ver Si pudiera ser ¿Sabes? Que entre todas La audiencia Los andaluces Me ayudaran Y me pusieran En un platico ducha Para yo no depender De mi hija Y ahora Estos niños Que tengo aquí a mi vera A mi lado Mis nietos Con los buenos Que son los bonitos Anoche Se acostaron Con un vasico De leche Y esta mañana Un vaso de leche Para irse al colegio También Digo Hijo mío No hay bocadillo Ni hay nada Ahora mismo Dice Abuela Tú no sufras Muchas veces Que si hay A lo mejor Media barra de panza De a mis nietos ¿Sabes? Porque digo Abuela Y como saben Que estoy enferma También con los huesos Y aparte diabética Y la viste Y con todas las cosas Abuela Cómetelo tú Digo No Cómerelo vosotros Y muchas noches Nos acostamos Mi hija y yo Y me lleno sin cenar Fernando Yo pesé 115 kilos 115 kilos Hace 3 años ¿Y ahora cuánto pesas? 50 Si digo Porque si hay Un trofle de pan Fernando Yo no me lo voy a comer Se lo van a comer Mi hijo Es normal Me da mucha pena Y como mi marido Está en paro Y es fontanero Pues yo ofrezco A mi marido Para que le haga La fontanería Del plato de ducha Bien Bien Yo les voy a ofrecer Mi mano de obra Que es lo que puedo hacer Aquí tenéis Un albañil solidario Gracias Igual Le voy a ayudar Con 200 euros Muchas gracias Les quiero mandar 200 euros Muchísimas gracias Pues así era La vida El pasado Diciembre De esta andaluza Y yo quiero saber Cómo la ha cambiado Desde ya En Jaén Se encuentra Serafina Lombardo Y ahí está Teresa Núñez Teresa Hola de nuevo Hola Fernando Sabes que alegría Llegar hoy A casa de Serafina Y verla con una sonrisa Enorme Y sabes por qué Porque le ha cambiado Completamente la vida Desde que tiene arreglo Llegó a su vida Porque por fin Ella no tiene que padecer El suplicio Que tenía que pasar Cada vez que iba Al cuarto de baño Ya no tiene barreras Te voy a enseñar Cómo está Ahora Fernando Fíjate Porque esto es lo que Ha conseguido Serafina Un cuarto de baño Con su plato Con todos los azulejos Con la solería No le falta Absolutamente de nada Y por supuesto Sin murallas Para que ya Serafina pueda Venir Y no tenga que Flexionar las piernas Que le dolía tanto Con todo lo que Ella necesita Y además Hay dos personas Nuevas en la familia Que son Pedro y Juanjo Que han traído La alegría A la casa de Serafina En dos días Solamente construyeron El cuarto de baño Y Serafina Me cuenta Su hija María del Mar Que está tan feliz Que está espléndida Guapísima Y me cuenta Su hija María del Mar Que entra Todos los días En el cuarto de baño Cada vez que se va a duchar Cantando Y hoy Te lo quiere dedicar a ti Fernando Vamos Serafina Enseguida Enseguida Ay se divierte Espera 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 Serafina Antes de nada Me alegro mucho De verte Y de saludarte Igualmente Que era un presentador Nato Guapo Y todo el equipo Maravilloso No es posible Guapo ya veremos Que dure muchos años Esto Conmigo Que eres lo mejor Oye Tienes que estar Tu madre muy orgullosa De ti Porque eres guapísima Bueno mi madre Te voy a cantar Este fandango Y te lo voy a dedicar a ti Pero espérate Espérate Antes del fandango Que son maravillosos Y a todas las personas Que me han ayudado Espérate Serafina Oye Yo quiero Antes de que me cantes Yo quiero saber Está animada ¿Eh? Está animada Quiero saber Cómo es ese plazo De ducha Quiero saber Cómo te ha cambiado la vida A mí me ha cambiado la vida Cien por cien Estupendo Fernando Gracias a todas las personas Que me han ayudado Al canal Sustiene arreglo Y a todo el mundo Iba a decir Que la fiesta Que ella escucha Porque claro Está tan animada Que lo que escucha En la radio De Andalucía Como tiene que ser Juan Carlos de Castro Que es médico Sabe muy bien Lo que le cambia A las personas Como tú La vida Al quitarle ese escalón Dichoso Esos escalones Son un peligro Porque cuando hay dificultad De la movilidad El riesgo de caída De resbalarse De que aparezca una lesión mayor Es tremendo Con lo cual Con la facilidad Que es quitar una bañera Poner un plato de ducha Incluso A veces sin poner El plato de ducha Simplemente con un sumidero En el centro del cuarto de baño Que es Pero fíjate en este caso Que además tiene su Su asidero Su asidero Elena Que es fundamental Para poder manejarse Por el cuarto de baño Porque una cosa Que es fundamental En la higiene En las personas mayores En las personas mayores Muy importante Bueno Serafina Tú cuéntame ¿Qué ha pasado Desde el pasado 17 de diciembre Que yo te conocí Hasta hoy? Pues tú le contabas Muy sencillo Que me ha cambiado la vida Fernando Me ha cambiado la vida Cien por cien Y vamos Estoy de contenta Que para qué Que yo entro a mi cuarto de baño No tengo que depender De mi hija Ni de nadie ¿Sabes? Y esto es para mí Pues ya te digo No te puedo decir más Estupendamente ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo están los niños? Jesús de 13 años Muy bien Naín de 7 Sí Están muy bien Fernando Están muy contentos De ver el plato Ducha tan hermoso Y enseñarles la comida Que ahora tenemos aquí Mira De comida Que antes teníamos que estar Un zumo Para los dos Un vaso de leche Para los dos Una pele Ahora tienen comida De sobra Gracias a Dios Y gracias por el mundo Oye Y creo que el día O la noche De Reyes Fue fabulosa Para tus nietos Como tiene que ser Claro Claro Eso es Que los chiquillos Tenían la preocupación De la carta de Reyes Y claro Reyes son tan sabios Que al final Le sumó la solidaridad A la carta Y bueno Pues ha sido estupendo Estupendo lo que ha pasado Claro Oye creo No tener nada Escúchame Creo que te han Que te han regalado Además Si no me equivoco Espérate Aquí lo tengo yo Dos conejos ¿Es verdad? Si es verdad ¿Qué ha pasado con los conejos? Fernando Me lo regaló Juanjo Y también me regaló Doce cartones de leche Fíjate Venían con sorpresa Los conejos Juanjo Los conejos con sorpresa Que me gustan Los conejos con sorpresa Fernando Fernando Oye Escúchame Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Con cartón de leche? Ahora me vas a contar ¿Cómo? Ahora me vas a contar Me vas a contar ¿Cómo va a guisar el conejo? Bien Y me vas a contar Fernando Te lo voy a decir Y me va a contar Espérate, espérate Dame un minuto solo Un minuto Que estoy contigo Gracias abuela Te lo� Chau Agua Tunggu Gracias. 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 Mira, Fernando. Dime. Lo que hice allá es patatas, que hice un guiso de patatas y le eché el conejo. Estaba de maravilla. ¿Sabes? Estamos comiendo, ya llevo dos días de comer conejo, patatas con conejo, porque me encanta. El conejo va para mucho, eh. Muy rico. El conejo va para mucho. La patata con conejo está muy rica. Muy rica. Guisá. ¿Con tomatillo, con su cebolla, con qué? Cuéntame. Su tomate, su cebolla, su ajo, su pimiento. Todo. Qué ricura. Guiso muy bien. Qué tema que yo lo diga, perdona. El conejo es muy raro. 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 El conejo es una patata de letrado. El conejo. Ponle un conejo en su vida. Bueno, un segundito. Lo que quiero poner a esta hora es un fandango. Abuela, cuando quieras. Serafina. ¿Qué no quieres cantar? Pues este fandango lo dedico a todo. Y al Canasu, como ya te he dicho, tiene arreglo. Y a todo el equipo, que soy maravilloso. Y a ti, que eres un primo, que eres un presentador nato, que... No te digo más. ¡Ay! ¡Ay! Este va por todo. Vamos. Vamos a escucharla. Ay, se divierten, del miedo... del modo que más les placen. Ay, todito el mundo... se divierten... Dios ha llevado a mi madre... Siendo tan santa y buena No tengo calor de nadie ¡Ven! ¡Ven! Gracias, gracias por tu simpatía, abuela ¡Vivir! Besitos fuertes, Teresa Llegan las noticias Mañana más se entiende arreglo Porque tiene arreglo a las diez y media Abuela, un beso enorme, te quiero Gracias, gracias por el Málaga Muchas gracias, a todos